Venía en una bolsita de plástico nada más, con donde venían los tazos estos como con glitter. Pero le tiras y se le vente las manos, o tiras desde afuera y se mete, y eso se va reparando sobre la marcha. Producción estúpidamente acelerados, y que la calidad, pues, podría ser... Mucha gente está entre que está ahí saturado y que se nota la baja de calidad, ¿por qué no? Porque hablamos de Marvel, ¿no? Y se le vente las manos, y se le vente las manos, y se le vente las manos. Eres un pedazo de mierda, sabía que tu tía... Qué bien que ya le cobré este favor a tu tía porque no quiero volver a tocar a nunca más, estás despedido. Sí, sí, sí. No vales pa' pura verga, para que 20 años un coleccionista de monedas digan un marido de verga. Está yo un riñón por esa madre. Sí, ahí diciendo, no, pues como 500 mil varos, güey. Déjalo, evalúo con un amigo que es experto. Le voy a llamar. Salud, Patricio, salud. Yo, por fin un lunes, este, echándome una satánica. Próximo ceno show, voy a estar solo yo porque David va a tener una embolia que le provocó esa cerveza, güey. Guau. Esos son deseos. A este paso así está pasando. Déjanos, dénse cuenta que estamos teniendo que recurrir a todos nuestros demás amigos para llenar este show. Hoy nos acompaña Patricio, experto en Marvel, como diría la pleca de Mr. X. Experto en Marvel. Y Patricio es Jao, Jao y yo. Experto en Patricio. Y esta cosa. ¿Ya salió intro? Ya, ya salió. Uf. Ahora nos dio más rápido porque es como de, así, como sea él no me respeta, yo no voy a respetar su firma para empezar el show. La primera vez. Sabelo. Este ceno, este ceno show incompleto viene por ustedes cortesía de Game Freak. Igual que todos sus pinches juegos que llegan completamente, este, pues a la mitad, ¿no? Juveados, juveados. Pero, ¿qué tal fueron las pinches cartas de Charizard a cuatro mil baros? Es así, ¿no? O sea, si llegan día uno, güey, ahí está de. Metal. La cajita, ¿ya viste? Está bien vergas, güey. Pues ya la tienes, ¿no? Y si no la tienes, pues qué pena. No, güey, no. No, no, no. Ya tenemos la, 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 la poderosa. Ya llegó la poderosa. Es un adelanto de lo que vamos a ver en el show, chicos. Ya somos unos orgullosos. No, mames. Este. Eso se ve muy caro. Se ve muy caro, ¿verdad? Y lo mejor es que, ¿cuánto costó? Nada, güey. Nada. Costó, costó menos, menos cuatrocientos pesos. Así es. Pero, pero lo más cagado es de que, además como anécdota para abrir todo esto. Yo bien feliz con mi carta, la abrí, güey, compré estas, estas micas deportivas. Le mamá decir deportivas. Son, aquí es donde pones tus, tus micas de, de béisbol, güey, tu, tu acta de nacimiento, y aquí las pones, güey. Este, todo para que un pendejo en TikTok me dijera, oh, esto es bien meco, la sacaste de la bolsita. Y yo, ay, huevos. Venía en una bolsita de plástico, nada más, con donde venían los tazos estos como con glitter. Una bolsita así. O sea, ni siquiera era una gran bolsa. Sí, no era una bolsa pedorra. Persona de TikTok, no mames. Sí. O sea, yo, yo con amor, a él le voy a poner mi miquita. Eres un pendejo, la quitaste. Yo, ah, ah, ah. ¿Quién entiende a las coleccionistas, chicos? Que bols en dos años ya no sirve, ¿no? Toda degradada. Pues sí, de hecho, sí, o sea, si hay gente que dice, ah, no, mames, tu carta todavía trae el plástico, oh, demonios, sube 10 mil pesos más. La especulación. Sí. Así que el coleccionismo es otro, otro nivel. Es otro desmadre, güey. La otra vez vi que hay un vato que colecciona coches, pero has de cuenta que el men, o sea, ya ves que normalmente los coleccionistas como que restauran el coche, o sea, es un coche clásico, lo restauran. O sea, un coche de bulto, no de miniatura. No, no, sí, un coche de verdad. Es que ya salimos del campo de David, ¿no? Sí, sí, ya me pierde. Ya no es plástico. ¿No estás hablando de juguetes? No, 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 ¿seguro? ¿Ya no es arqueología moderna? ¿Ya no es arqueología moderna? No, es un men que así colecciona coches clásicos, pero el men es como de, o sea, en lugar de querer restaurarlos, ir con los de, ¿cuál era el otro show? Los restauradores, el History Channel. Sí, sí, hago. Este, así porque era, me encanta que History Channel es el canal de compraventa de basura. Este, iban con, haz de cuenta que este men es como, sí, yo colecciono coches, pero yo no los restauro, o sea, así con la pinche mugre y tierra con el que los encontré, así los guardo, güey. Es el equivalente a meterlos en tu bolsita, ¿no? Así como de, güey. No, que tiene un putazo ahí, déjaselo, güey. Este, no, pues tienen... Es parte de su historia. Exacto, justo. No, ma, pero es que tienen chingo de polvo. No, no, ese polvo representa algo, representa años de abandono, cabrón, es lo que representa, pero, pero bien, ¿eh? O sea, yo sí me imagino cómo va a estar esa onda. Pero bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está su lunes? Como siempre. Sí, ¿qué tal? Pues sí. ¿Todo dar? ¿Listos para chambear? No, manches, este, está bugueado, estamos hablando de Game Freak, vamos a echarnos un tema que a lo mejor, Patricio, es algo ajeno porque se estrenó Pokémon Scarlet y Violet, las nuevas entregas con la que es novena, décima generación de Pokémon. Creo que es la novena generación. Vamos a usarla. Pues ya llegamos a los 1100 Pokémones con este frutazo de sabrosura y, o sea, estábamos diciendo el año pasado justamente que Pokémon ya era el FIFA de Nintendo, pero están más allá porque se aventaron dos juegos de mundo abierto en un mismo año y obviamente las cosas no salieron bien. Ok, bueno, al menos lo intentaron. Sí, no, 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 10 por el esfuerzo, sinceramente, Game Freak. Sí, bueno, no, es cierto, nada de 10 por el esfuerzo, este, apla-lo, ahora el sello, se me hace un sello de platica mucho en clase, güey. Es que es, es, este, es, así es todo un tema, ¿no? Porque íbamos a tocar lo que todo el mundo ya ha estado diciendo en estos días, que es como de que es un juego con grandes ideas, pero que se ve del culo, porque eso es lo que pasa, o sea, es un juego que parece de, que se hubiera, que hubiera sido un putazo en el GameCube, pero el pedo es de que, pues, estamos hablando tres, cuatro generaciones después de consolas, ¿no? Es que es como un híbrido, güey. No le estamos pidiendo Play 4, no le estamos pidiendo una Series X, no, estamos pidiendo que hagas un Breath of the Wild, un Xenoblade, un Mario Odyssey y haces y nos entregas esta cosa, que ya vendió un chingo, güey, cuatro millones, güey. Pónganlo en perspectiva, eh, God of War Ragnarok es el mejor estreno de Sony, ya vendió 2.5 millones de copias, güey, y ahí está agarrándolo, este, Pokémon Escarlata con sus cuatro millones de ventas. Sucitanas y Pokémon. De ventas. Si te falta odio, Kratos. Ajá. Porque no mames, güey, o sea, si le metió, o sea, en ventas. Ganaste Game of the Year, pero yo me gané al público. Ajá. Pues sí, ni tanto, güey, pero, pues sí, es que el pedo aquí, yo siento que. Ajá. Sí, no, vende bien cabrón, o sea, pero está rompiendo, o sea, este es el pedo, o sea, algo que ya, que he estado interactuando mucho con la comunidad allá en TikTok sobre, sobre el juego, obviamente la gente está muy, se siente golpeada, ajá, porque dicen es que el juego sí se ve del culo, o sea, hay gente que sí le caga al juego, de todas maneras, o sea, independientemente de cómo hubiera sabido, lo hubieran traído acá. Pero la verdad es que el juego sí se ve bastante feo, o sea, de hecho yo estaba muy emocionado y ya sabía que se iba a ver feo. Lo puse en mi Switch y nada más lo agarré y dije, no más, sí se ve. Hasta tembló el culo. Se ve en el culo, así dije, guau. Y insisto, es que Pokémon agarra mi liguita de mi mantra de no importan los gráficos, importa el gameplay, y les tira al máximo, así cuando ya ves cuando tu liguita ya tiene las estrías de que se va a reventar, así anda mi liguita. Y dice, no mames, güey, sí se ve bien feo. De hecho, yo me acuerdo que hace poco estaba platicando con David y sí, como que nos metimos al juego. Nos pusimos a meter Splatoon y dijimos, nomás se siente como un masaje en los ojos, güey. Sí, sí, justamente fue ayer que estaba yo jugando Pokémon. Y fue como de, ¿quién le entra un Splatoonazo ahorita? Y dije, va, jalo. O sea, me dolió dejar la aventura. Pero dije, va, vamos a jugar. Y dije, no mames, qué cambiazo. Es como cuando ves las teles en el Walmart y hay unas teles que se ven culeras al lado de otras, pero que están transmitiendo exactamente lo mismo. Y dices, ah, mira estos colores, que es para generar más, obviamente. Pero algo así de diferencia fue, fue como de, ¿qué son estos frames? ¿Qué es esta fluidez? Y estamos hablando de un juego de la misma compañera. Que de hecho, este, bueno, más o menos. Porque sabemos que la compañía madre es Nintendo. Luego está, pero las desarrolladoras es otro pedo. Sí, no, o sea, pero... Sí, Game Freak es muy independiente. De hecho, creo que de las... Demasiado independiente, güey. De las second parties es la más independiente. Está también estirando la liga del second party a límite. Sí, 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 no lo traen así. Sí, porque yo creo que Nintendo, Nintendo no permitiría estas cosas. Bueno, ya yo creo que viendo las cifras en la mesa es como de, mira Pokémon, por mí, haz de tu culo un papalote, ¿no? Sí, claro. Mira, el día que un juego de Pokémon, güey, le vaya del culo y hasta ahí se le llegó la... Hasta ahí le llegó la libertad, yo creo, güey. Pero no ha pasado, güey. Que ese es el pedo, o sea, la bronca es de que esta es una máquina que no importa que salga culero el producto, la gente lo sigue comprando. Y eso, yo he hecho mi gran teoría, o sea, ¿qué es lo que pasa con Gameplay? Es como el ciclo perfecto del capitalismo, ¿no? Es una máquina de autoconsumo. Ve un video de extra credits que lo que hablan es de que Pokémon consiguió lo que muchas empresas quieren, que es que convirtieron su producto en una obsesión para la gente. Entonces, ya Pokémon trasciende del juego. De hecho, la mayoría de nosotros nunca, no conoció a Pokémon por el juego. Lo conocimos por el anime, cuando éramos niños, y obviamente si te quedaste en la comunidad, pues ya hay juegos, hay cartas, como ya vieron, que tengo. Juego Pokémon Go, que es el juego que juego yo más para celular, entonces eso ahí se lleva como mucha de mi atención. Entonces el problema es de que solito es como un ciclo que solito se está dando feedback. Les voy a dar un ejemplo. Yo juego, yo, la verdad es que el juego de Pokémon que más he jugado es Pokémon Go. Es de ahí como entré como de lleno hacia la franquicia. Y en algún momento sacaron el set de cartas de Pokémon Go. Y me gustó el set, pues dije, ah, las ilustraciones están chidas. Corte A, me compro el set de cartas, le entro ese desmadre, y huevos, ya entré en otra mamada de estos, ¿no? Entonces, es un ciclo que se está alimentando a sí mismo. ¿Cuál es el pedo? Que obviamente, para que este ciclo siga continuando y se perpetúe, lo que necesitan es que Game Freak esté soltando un juego cada cierto tiempo. Digamos, cada tres años. ¿Cada año ya? No, bueno, no, pero me refiero a un juego que... No estoy hablando de juego, juego, sino una nueva generación. Ah, ok, ok, ok. No, porque necesitan que haya nuevos Pokémon para que esos Pokémon inspiren a un nuevo anime. El nuevo anime inspire nuevos peluches. Ese anime inspire nuevas cartas. Y obviamente hay que actualizar, ¿no? A ver lo que me imputa es de que lo único que no ha vuelto a inspirar son nuevos tazos. Sí, pero ahí es Barcel. Ahí es Barcel. ¿Cuál Barcel? Sabritas. Ah, no, ¿verdad? Sabritas, me hicimos bien. Ay, no, viene el Pedro Sola y... Fue mi primer negocio, de hecho, como financiero, vendía yo tazos en la primaria. ¿En la prepa? No, en la primaria. Sí, 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 sí. Hace cuántos años. Y estaba toda madre porque compraba las papitas de dos pesos para vender el tazo en cincuenta centavos. No, mira. Pero comía papitas. Estaba alimentando dos cosas, su panza y su bolsillo. Es que ahí era un ciclo, es el ciclo, güey. No, pero, güey, por ejemplo, los tazos... Y está cañón porque ya veía ahí también el tema del coleccionismo, de que el tazo vale si está bonito, no si lo estás puteando como se supone que para eso se hicieron, ¿no? Para golpear unos con otros. Patricio, lo que estaba haciendo era de te lo estoy vendiendo prístino a cincuenta centavos, te conviene. O me lo compras o te lo va a terminar ganando un gañán ahí en cualquier lugar. Aparte, bien chistoso porque el concepto de los tazos como que se acopló muy chido al concepto de Pokémon, que siempre es el gacha. Que los sobres que te puede salir cualquiera es como en tus papitas, te puede salir cualquier tazo. Nada más le faltaba que te saliera un shiny, güey, así. Una shiny es negro, ¿no? Yo tuve la colección completa de los que eran cromos, que se morían. Esa era en teoría medio sencilla, ¿no? Porque eran como treinta, cincuenta. Eran treinta, la tenía completa. Guau, sí, sí, era. Todavía hace unos años la vi en su portatazos. Ya en la mudanza ya no supe, pero... Híjole, hay que buscar eso y hablarle al mazón, seguro. Te deja ahí unos diez pesos. Ahí mi abuela lo que hacía es que yo cuando yo iba a la primaria, mi abuela trabajaba en un salón de fiestas. Entonces ahí como que de botana servían papas, pero eran pues las normales que las abrían y sacaban, los tiraban. Entonces era como de, ah, pues tenemos un chingo de tazos, ¿quién los quiere? Y yo. Entonces ahí sacaban mis bonches y era como de, ahí está, ahí está, abuela, gracias, está todo. Y en los repetidos, como dicen, era, no, pues te lo cambio por este. Y luego era como de, no, rey, agarró su metálico. No, rey, no mames, ya está abollado, güey, lo mordiste, sí te mamaste, güey. No, pues sí, es que creí que era una, creí que era una papita, no, pues te mamó. Ya cuando, ya cuando se va a ver el, que metan en grados a los tazos también, ¿no? En grados, digo que ya estamos a nada, güey, porque esas cosas sí es de ser como... Pero, y regresando un poquito, el juego este de... Ajá. Es Kabi, para los cuates. O sea, es que lo amodio, lo amodio, está bien cabrón. O sea, yo no sé si Patricio llegó a jugar alguna vez algún Pokémon clásico RPG, pelea uno contra, que no sea Pokémon Stadium, esa era la, extraían el pedo de las batallas al 3D. Ajá, ajá. Y este, pero un Pokémon como tal, así de ir a los gimnasios, atrapar tus Pokémones, entrenarlos, no sé qué. Nunca lo jugué como tal, pero sí conozco el concepto, que nació en el Game Boy, bueno, es de los premios que yo ubico. Ajá. Sí. Este, pues eso, ahorita ya lo que... La fórmula se había ido manteniendo. Sí. Era este tema de como que eran escenarios muy lineales, las rutas eran muy marcadas. Pero hace una generación empezaron como a coquetear con el tema del mundo abierto. El mundo abierto. Espada y Escudo, que fue la generación anterior, tenía un trozo del mapa como mundo abierto, que les quedó también... Culero, güey. Culero. Estaba culero, güey. Ya luego lo arreglaron en... Digamos que les quedó culero. Culero, sí. Es el término científico. Pero tenía rutas, y las rutas seguían conservando como esta vibra clásica de los juegos. Ahí como que todavía no se atrevían. Ahorita con Scarlet y Violet se atrevieron a quitar ese tema de los escenarios lineales, las rutas marcadas, y dijeron, ya no hay barreras. Bueno, ya no hay barreras entre comillas. Las barreras es el hecho de que todavía no seas tan fuerte como para cruzar algunos lugares. Eso todo lo tienen, todos los juegos del mundo abierto. Sí, claro. Y en teoría, porque hay gameplays de gente que se va en calzones con Link a destruir a Ganon. Y en este caso lo veo difícil. Y te lo voy marcando, porque al final del día también el juego ahorita sí tiene como este tema de que puedes ir a donde quieras, pero te va a costar mucho trabajo derrotar. Si quieres irte del principio con el jefe, el líder de gimnasio de Pokémon es tipo, bueno, niveles 40. Y tú vas con tu monito de nivel 5, nivel 10. Entonces tienes que farmear. Sí es fácil, pero después de que, si logras derrotar a ese, pues todo lo demás del juego va a ser pan comido, ¿no? Se puede. Y esa es la innovación, que ya no es lineal. Puedes tomar tus decisiones, en teoría, en el papel, pues. Y este, pues eso. O sea, como que también ellos están volviendo a coquetear con esta idea de revolucionar su fórmula de siempre. En cuanto a gameplay, le salió interesante. No voy a decir que le salió excelente ni bien. Le salió interesante, pero, híjole, a nivel técnico sí es una... Es que se empiezan a enflaquecer, güey. O sea, te digo que, irónicamente, siento que FIFA y Pokémon tienen el mismo pedo, pero los dos se concentraron en dos cosas diferentes. Patricio aquí es nuestro fifero y nunca pensó que iba a caer en el show en donde se iba a comparar a Pokémon con FIFA. Con FIFA. No, pero es que sí pasa, porque ¿qué es la cosa? Y, bueno, me puede, Patricio me puede corregir. Pero, por ejemplo, yo sé que FIFA, el gameplay realmente no se ha movido mucho. O sea, tiene como ciertas bases y, en realidad, lo que se va actualizando son las alineaciones, los gráficos. Así es. Entonces, por ejemplo, o sea, digamos que los dos tienen el mismo pedo y lo solucionan de maneras diferentes, ¿no? FIFA dice, ok, ya tengo un gameplay, no voy a inventar la rueda, ahí está, no lo voy a mover, pero sí me voy a asegurar de que mi juego se vea lo más pulido posible. O sea, que cada vez se vea mejor, que eso sí, al final acabó. Había un punto donde ya le podías ver la iris a los jugadores. A veces, no mames. A menos que sea un port para Switch, entonces, en ese caso, van de reversa. Yo creo que también tenía que ver con que los modelos de los jugadores más importantes eran los que estaban chidos, ¿no? No sé, un Messi, un Ronaldo. Año con año iban anexando jugadores. Por ejemplo, cuando estaba la Liga MX, hicieron convenios. El primer equipo de la Liga MX que metieron con carita fue el América. Pero ya de ahí, por ejemplo, el siguiente año metieron a los Pumas. Y de ahí el siguiente año metieron, me parece que a las Chivas. Las Chivas. Y estaba chido porque la base seguiría siendo la misma. Entonces, obviamente, en el mercado se movían, ¿no? Si alguien jugaba en el América y el siguiente año estaba en el San Luis o cualquier equipo, aunque no fuera relevante, como ya le habían hecho su carita, pues ya estaba. Sí. Entonces, tomaban esa misma base y le metían poquito más. Ya entre cinco años, por ejemplo, pues sí veías diferencias, ¿no? O en el FIFA 17, que fue donde innovaron con la defensa táctica, que ese fue un cambiazo en el FIFA, en el gameplay. Pero de ahí en adelante continuaron con la misma defensa y es muy poco. O sea, son puliditas y en los gráficos a veces ni le mueven. Ok, bueno, es que también hay que considerar que como sale año con año, no es como que año con año haya una revolución tecnológica que le pudieran mejorar. Pero por lo menos su intención era que se terminara viendo bien. Que era al final, era el sentido, o sea, el problema es de que, pues sí, de año con año, pues así que, pues qué tanto le puedes meter, pues la verdad no hay mucho. Pero ahí es donde cae FIFA. Pokémon, al revés, dicen, cada vez que sacan un nuevo juego, es como, oye, ¿sabes qué? Hay que mover el gameplay, ¿no? Ah, y quita esta mecánica y mete esta nueva, vamos a... Es que hubo una época muy sólida donde sí evolucionaban en cuanto a gráfico. O sea, se pasaron justamente de los... Es que siempre ha sido un juego RPG portátil. Y eso es lo que yo creo que les está costando pasarse, migrar. Yo creo que el Switch es lo peor que le pudo haber pasado al Game Freak. Porque es como de, no mames, ahora es la portátil, pero también es de sobremesa. O sea, entonces mis juegos ya, si lo hago portátil, portátil, la gente a lo mejor se va a enojar. Y, o sea, yo no veo como una mala idea que hubieran seguido la línea de Let's Go Pikachu e Eevee. Es un juego bastante concreto, bastante sólido. El pedo es de que, pues sí tienen, yo creo que, de cierto modo, una presión también por innovar en otros sentidos. Y siento que ahorita como que quisieron abarcar tanto, que a la hora de ya empaquetarlo y dártelo, pues sí se ve como que la tarea está súper incompleta, ¿no? Yo creo que el problema es de que... Que no es lo que pasa con FIFA, pero más para volver a redondear. Que es como, sale anual, pero sale sólido y completo. O sea, nunca se ha oído hablar de un FIFA bugueado, a menos que, digo... No, sí, 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 sí. Se van reparando sobre la marcha. O sea, de hecho, siempre que salen en septiembre, traen errores, por ejemplo, de que al portero le tiras y se le vente las manos. O tiras desde afuera y se mete. Y eso se va reparando sobre la marcha. Sí, o sea, en realidad, estos son problemas que estos juegos... O sea, lo que pasa es que justo, bueno, como dije antes, Pokémon y FIFA, los dos, lo que pasa es que tienen su base en la obsesión, en la que la gente que los juega tiene una afición fuerte. O la gente que juega a FIFA tiene una afición al fútbol. La gente que juega a Pokémon tiene una afición a Pokémon. El paralelismo está cabrón, ¿eh? Es un excelente paralelismo. La gente lo compra porque es que es algo lo que te apasiona. Algo que dejas de jugar y no importa. Ay, no, pues a ver cómo... Pues ya sea de fútbol, de Pokémon. Es como, no, mamá, pues sí, vamos a ver un video sobre esto, ¿no? Vamos a ver análisis del partido. Entonces, al fin y al cabo, ese es el problema. Que eventualmente sus ciclos, por desgracia, es que la manera en la que ellos terminan tienen que... O sea, el problema es que el único lugar que pueden es que eventualmente caigan. O sea, porque es difícil que alguna campaña de gente diciendo no, no compren juegos hasta que los mejoren. Está cabrón porque no vas a convencer a toda la raza que le gusta el fútbol. Oiga, nadie compre FIFA, güey. O sea, que está bien cabrón decirles eso. Igual que está bien cabrón decirle a toda la gente, güey, no compren Pokémon. Porque hay un rango muy amplio de gente que los compra. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, agarremos otros juegos que tuvieron estos ciclos tan saturados. Y se me ocurren dos franquicias, que es Assassin's Creed y Guitar Hero. Que en su momento... Guitar Hero creo que fue el que tuvo la vida más corta. En el sentido, pero que se saturó. O sea, hubo un año en el que salieron seis Guitar Heroes. No bueno. Que era como... Salió el de Aerosmith. Bueno, no en el que... Y tenía además en paralelo rock bands, ¿no? Ajá, aparte. O sea, eran como de... Habían dos juegos con el mismo concepto. Que sobresaturaron. O sea, digamos que en un año te gustaban esos juegos. Pero en un año salió que es Rock Band de Lego, Rock Band de los Beatles, Rock Band de Green Day, Guitar Hero 6, Rock Band 4, este... Guitar Hero Metallica. Entonces, es cuando dices, no mames, güey, aquí ahora sí. Aparte, todos implicaban con una guitarra. Y si te gustaba la banda, aparte... No, no, es que quiero los instrumentos. Ahí, David, atrás. De hecho, atrás de Patricio, ahí hay una... Ahí hay un set de Rock Band de los Beatles. Sí. Que evidencía. No manches. El año que salió esa madre, también Patricio no me va a dejar mentir, reunión que se hacía, reunión que antes de que empezara la fiesta, fiesta era como de... Todos están obligados a jugar esa madre. Sí. O sea, era el karaoke de esos, yo creo, años o dos años de Rock Band. Sí duraron mucho. Fue un... Bueno, porque era... Yo llegué a tener ese, el uno, y el dos. Yo fui team Rock Band. Me gustaba más por su... Este... Por su interfaz. Claro. Yo sí fui mal. Pero sí, yo... Llegó un punto en el que creo que hasta fui molesto, lo siento, amigos. Los que obligué a jugar Rock Band. A la cara de Patricio. Ah, pues sí te mamaste, güey. No te mamaste. Al chile te mamaste. No, una... No mames, sí tengo ganas de empedar Rock Band de los Bills. No, otra vez. No, güey, no mames. ¿No tienes un Rock Band más chido? Y este güey, no, 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 güey. Es que, güey, bien. Hay un solo de batería. Güey, no mames. O sea, eso no es un solo. No, manches. Es bien divertido jugar esa madre en súper difícil porque te sientes Dios. ¿Por qué no está tan difícil? Ah, sí, no. A mí sí, fíjate, yo sí tuve el Rock Band de los Bills, Guitar Hero de Metallica, Guitar Hero de Aerosmith, y a mí yo sí era más de Guitar Hero. El 13 fue el bueno. Tienen una lana. Yo estoy consiguiendo Guitar Hero de Metallica por razones que ahorita no diré, pero estoy buscando Guitar Hero de Metallica. Y es caro. Es una lana. Sí, wow. Es que para colmo, es que mira, para colmo yo cometí el error. Sí, no, no, obviamente ya no hay. Y se hizo como es metal, Metallica y es vendible y es el Pokémon de las bandas. Es el Pokémon. Sí, que ya tiene mercancía de todo. ¿Por qué soy fan de estas cosas? ¿Por qué soy fan de...? O sea, soy, es que el culpable soy yo. Son fan de Metallica, wey, de Pokémon. O sea, va Metallica y dice, ok, bueno, chavos, ya tenemos más merch. Acaban de sacar un tocadiscos de Metallica que está ultra vergas, wey. O sea, Metallica es tu Sonic. Saludos, Mario. Oh, güey, no. Primero muerto para ser más Mario. Ojalá lo veas, Mario. Saludos. Ojalá. Donde quieras que estés. Bueno, si no lo ve Mario, lo va a ver Lach. Saludos. Tú acúsalo. Gracias, Lach. Este, pero sí, sí está, está cabrón todo esto. Bueno, bueno, regresando otra vez, regresando al tema, ahora sí. El pedo obviamente es que Solito colisionó con su propio éxito Guitar Hero y eventualmente le pasó a Assassin's Creed, que Assassin's Creed es un poquito más parecido, nada más que no tiene un séquito tan fuerte como FIFA o como Pokémon. Es que no nos piensa que Chambota es hacer un mundo abierto anual. Sí. Sí, no, no, no. De hecho, Solito colisionó. Y bien hechos. Sí. Porque ahí sí están bien hechos. Yo recuerdo que... Hasta algún tiempo, porque llegó un punto donde, como dice Javi, Assassin's Creed también tuvo esa curva donde, o sea, creo que Black Flag es donde empezaron como a... Sí, yo me había hecho antes. Yo siento que Black Flag fue el último... Y volvieron a levantar ahorita en los últimos tres, pero como que más bien se han mantenido continuistas. Sí, lo que le pasó a Assassin's Creed es que yo siento que, o sea, obviamente el 1 es muy bueno, toda la trilogía que en torno alrededor de Ezio es buena. El 3 estuvo también padre y siento que Black Flag fue el último juego así como de que... A pesar de que no fue el más popular, Black Flag fue el primer juego que la gente dijo, creo que ya tuve suficiente, o sea, como que la gente empezó a dejar de comprarlos uno por uno, pero era un juego que estaba... Era muy sólido, ¿no? O sea, dijeron, oigan, esta mecánica de los barcos sí está bien chida, vamos a explotarla, pero el pedo es que ahí, por ejemplo, entró... Creo que primero es el que es en la era industrial, este... Y ahí es cuando... Ah, no, no es cierto, primero es el que es en la Revolución Francesa que se tuvo un montón de bugs, luego fue uno en la Revolución Industrial y ahí fue cuando fue en picada y yo, de hecho, había un video que vi que sí tienen razón, que es que la gente daba por hecho, o sea, como que ya asumías que Assassin's Creed tenía que tener ese mundo tan cabrón, entonces si recibías menos te emputabas, güey. Hasta ahorita, ¿no? Se regresó con Assassin's Creed Origins... Digo, Origins, ¿se llama? Origins, Odyssey. Odyssey fue el que revivió, pero fue como... dejó de salir anual y pasaron como 5 años sin sacar Assassin's Creed y ya luego sacaron Odyssey y Odyssey fue el que... Es que después de ese ahorita ya tenemos 3. Sí. Sí, igual ahí es como de... O sea, sí, lo cierto es que ya se dan más ciclos de... Y se sienten más soliditos, o sea, también no voy a negar que sí son mejores Assassin's Creed que lo que ya venían haciendo. Yo creo que esa curva... Yo tengo la fe de que ahorita que con este Pokémon... Digo, la gente no los castigó. Se supone que Nintendo sí estuvo diciendo ok, les voy a regresar dinero a todos los que se hayan quejado de que no les haya gustado Pokémon, pero se los voy a hacer engorroso. Pero, o sea, hay como un, no sé, 5% de la gente que netamente lo regresó. O sea, sería muy sano que todos lo regresáramos. La verdad es de que ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Yo no. Yo no. Y es que es eso. Es que es eso. O sea, la culpa sí somos los usuarios que nos estamos conformando con bien poquito. Y digo, estoy diciendo... Estoy consciente de que somos el problema, pero también estoy consciente de que no quiero tampoco... O no me interesa tampoco promover una especie de solución, ¿no? O sea, yo preferiría que Game Freak fuera... Se diera cuenta solito, ¿no? Sí. Se diera cuenta como de no manches, si me apoyaron y yo sé que les entregué una caca, voy a ser razonable y les voy a entregar una décima, onceava generación a la altura. Eso sí. Mira, el problema es que no creo que pase. O sea, yo insisto. ¿Qué es lo que va a pasar? Por desgracia, lo que yo creo que va a pasar es que la gente que va a jugar este juego va a haber un grupo de gente que diga ya hasta aquí. Y no sabemos, o sea, yo no puedo hablar por nosotros dentro de dos años que salga otro Pokémon y tal vez ya diga ¿sabes qué? Vigo, a ver, estamos como tratando de convencer a Seal, pero por ejemplo a Seal lo perdieron. Sí. Que era una persona que juega mucho Pokémon. Entonces, así va a empezar a aparecer gente que diga no, ¿sabes qué? Hasta aquí ya estuvo bueno y ahí va a ser cuando Pokémon tenga que decir ah, no. De hecho, ya les pasó porque la verdad es que Pokémon tuvo como un renacimiento la Pokémanía que fue cuando salió Pokémon Go que mucha gente... Como cuando este pendejo en su carta de Charizard y la chingada no tuvo el otro pendejo. Ah, este Logan Paul. Sí. No, no, claro, pero es que es como o sea, primero lo que hizo fue que ah, ok, Pokémon lo que hizo Pokémon Go es que se dieron cuenta que gran parte del público no solo eran niños sino gente adulta con varo. Entonces, ahí empezaron a ver y empezaron a sacar juegos y los juegos están... Porque como me dice es que ya no eres un niño, güey entonces si te gusta pasa y te lo compras en putiza, güey ya no tienes que andarle diciendo a tu jefe ah, oye, quiero ese juego. Sí, lo que yo les comentaba en esa ocasión es de que cuando era Pokémon cuando nos tocó de niños era como de que sí te va a salir la versión este... roja azul y es como de tu papá te compró si tenés suerte te compró una u otra y después Game Freak decía, ah, mira ahí te va la edición de Pikachu que es exactamente lo mismo pero en vez de escoger a Bulbasaur, Charmander o Squirtle tu inicial es Pikachu como en el anime, güey Wow y ahí es donde decías lo quiero lo quiero lo quiero por esa pendejadita pero ahí es donde el papá decía no, estás idiota y era lo que me llegó a pasar a mí en la generación que yo la viví a tope que fue la de Joen que agarré Pokémon Ruby y la exprimí y después es como de no mames si quieres a Rayquaza y una pelea machina con Deoxy necesitas el Pokémon Esmeralda pero o sea era como de píchale esa idea a tu papá cómprame el mismo juego nada más porque necesito dos Pokémones nuevos y un cachito de campaña pero si bien idiota y juegos caros porque al final del día creo que Nintendo nunca ha sido como de juego barato desde ese entonces excepto para FIFA excepto para FIFA el FIFA en Wii es muy barato en Nintendo en Nintendo sí pero el problema es que hay razones de hecho la campaña de Alex Hunter ah sí no mames Alex Hunter yo de los reviews de IGN de FIFA para para la Switch a mí me encantaban porque creo que fue cuando salió primero fue como FIFA 18 por así decirlo y dice cuando salió el 19 el güey que hace el review dijo como EA no no le hizo ni madres al juego y está exactamente igual que el anterior yo no voy a hacer un review voy a copiar y pegar el review del 2018 y se los voy a pasar nada más avisándoles que es lo mismo y que mejor cómprense el 18 porque trae lo mismo y luego el 19 vuelve a salir y dice como volvieron a hacer la mamada y tiene como todo un hilo porque como como él dice no le han metido absolutamente nada al anterior y se sigue viendo del culo y se ve que cada vez peor o sea nada más empieza a hacer tiene un hilo creo que va desde el 2020 al 2017 así como no hicieron absolutamente nada si se mamaron les copia el review del 2017 porque es lo mismo y el review no era nada halagador era como se ve del culo se ve tal no mames o sea el review al final era de si tienes otra consola hace falta ese nivel de odio a Game Freak porque a pesar de que si hay odio no es un odio que llegue a afectar en sus números ahorita por ejemplo siguiendo con las analogías deportivas aprovechando que está Patricio aquí este pues Nintendo en ese bueno Pokémon en ese sentido se pone un poquito como el América que es como de mira lo está haciendo del culo odiame más si y ahí está y sigue siendo de los equipos más no mames güey también le voy a la América vale madre planeadores híjole quiero ver madriza mi vida mi vida ha sido una puta farsa le va a la América le maba a Metallica cartitas de Pokémon y Pokémon a tope que horror güey me odio si te gusta el comunismo no mames no mames si es cierto debo admitir que con todo también el himno de Rusia el himno de la de la Unión Soviética ah si falzón dentarero y orduja y arroz no que horror que horror que horror este pero bueno nada más para ahí porque les ayuda a estar sustentados por la marca Pokémon o sea sí Pokémon es la marca que más venden de todas en el mundo había un análisis financiero de que es la marca como franquicia como la franquicia más rentable del mundo ajá ajá sí entonces pueden hacer yo creo que pueden hacer este tipo de juegos caca y no pasa nada sí por ahí un show o sea de que imagínense un un Fortnite full Pokémon no mames destronas a Fortnite sí claro no se ve nada más este incursionaron en los yo compraría FIFA con Pokémon por ejemplo ándale sin pedos sí pues es un poco Pokémon Unite no no es que es eso es como de oye es un juego deportivo ah no mames pero trae Pokémon no mames explota o sea básicamente a todo lo que le pongas Pokémon es un hit es un tenis ah pero son de Pokémon si Puma ya tiene su este o sea yo creo el peor error el peor error de Game de Pokémon Company hasta la fecha es haber hecho este su partnership con Megablock y no con Lego pero lo agradezco mucho porque ya estuvo bueno pero pero sí o sea si hubieran hecho esa mamada bueno quién sabe porque el Lego tal vez si habría tenido como ciertos estándares así no además aguas porque hay Megablocks de Piratas del Caribe y hay Legos de Piratas del Caribe hay Megablocks de Tortugas Ninja y hay Legos de Tortugas Ninja o sea esto ya ha pasado no dudo que igual ahorita con este romance que tienen con Nintendo no digan oye Nintendo Game Freak yo te doy más lana que los Mega Constructs para sacar unos unos estadios de Pokémon de Lego no cállate güey ya cierra el puto hocico no quiero ir de nada no quiero ir de nada toma mi dinero ya no quiero ir de nada me calla el hocico con sus billetes estaré chido en el estadio Pokémon no soy un adulto yo soy un hombre no no si está cabrón pero mira bueno con todo y todo el juego al fin y al cabo un día yo creo que en otro episodio más avanzado porque la verdad es que David y yo tenemos un gameplay muy muy bebé todavía porque apenas lo estamos experimentando con una semana de retraso 20 horas amigos 20 horas yo sí soy un bebé David tiene más pero al final el juego sí tiene un gameplay muy interesante si hay mucho disfrute que puedes encontrar en el juego que es lo importante porque si no la neta si estuvieras sufriendo mientras lo juegas pues la neta ya estaríamos del culo por lo menos nos estamos divirtiendo ya en otra ocasión yo creo que podemos hablar un poquito más de los pros del juego ya que lo tengamos más jugadito estemos en el postgame y ya podamos decir oye sabes que si valió la pena la experiencia sí o no por desgracia las primeras impresiones es de que el juego sí es divertido pero por desgracia se ve que está le falta más tiempo en el horno y hablando de compañías con ciclos de producción estúpidamente acelerados y que la calidad pues podría ser muchos mucha gente está entre que está desaturado y que se nota la baja de calidad porque no porque hablamos de marvel un rato específicamente marvel studios lo que nos truje chencha lo que nos truje chencha la tertulia tenemos aquí un tema caliente ya este ya dos dos semanitas de que se estrenó en cines wakanda forever la última apuesta de marvel por robarse nuestros corazones spoiler no lo ha hecho dos de tres dos de tres dos de tres y este pues bueno yo creo que bueno primero déjenme avisar lo de los spoilers yeah si chicos este si viene pokemon ya se surtieron vamos a tener un especial de pokemon más específico pero vamos a hablar de marvel si está este si está puerco el tema cada semana aquí hay pokemon no se meten toda semana la neta a ver chicos ya los que como los que ya este les gusta pokemon ya se fueron la neta lo ponemos por clickbait les encanta y los números hablan entonces siempre todos nuestros episodios van a empezar con el mejor juego de sonic o el mejor juego de pokemon nada más para que le den click y ya de ahí vamos a hablar de este de cañitas vamos a hablar de lo que sea del mundial hasta la fiebre mundialista vamos a hacer una mini tertulia de estamos llegando a ver este show está saliendo justamente a mitad de las primeras rondas ¿no? si si la neta bueno obviamente no vamos a hablar de la madrina que le metió México a Argentina porque el sábado sino todavía la estamos asimilando si no pero es que miren la neta lo del sábado necesita que todos acá procesemos lo que pasó porque yo nunca creí que iba a llorar en un partido y dije wow el de Argentina México me hizo llorar no lo podemos expresar pero si podemos hablar por lo menos de la experiencia mundialista que curiosamente llega hasta el viernes pero la neta que chido este como han disfrutado porque la verdad bueno obviamente Patricio tiene más de hablar que sobre esto pero que tal como han sentido la fiebre mundialista ¿tú qué? si no está bien tú David ¿qué tal? yo también siento como que es que es que ahorita yo siento que la pandemia magnificó todos los eventos sociales humanos a a alturas insospechadas o sea yo ahorita que ya este tuve chance de estar en preventa de boletos de conciertos en el Corona Capital ahorita que se está viviendo el mundial o sea todas las cosas David es el que se cagó no que yo era el de los piojos es el de los piojos no todos estos eventos que involucran grupos de personas explotaron de una forma pendeja con el tema de se acabó la pandemia todos sabemos que se acabó la pandemia con la película de Sonic 2 este hoy para mí fue como esa ese razonamiento de salir a la calle y decir es que ya el cubrebocas ya es este ya es otra vez es un tema como de outfits más allá de un tema de de urgencia sanitaria ¿no? y este lo que vi en el Corona si era como o sea estaban estaban así el tema de la de la persona piojosa que estuvo ahí metido el que dijo me voy a cagar aquí es gente que dice el día de mañana me puedo morir fuck todo yo aquí porque quiero ver a My Chemical Romance en su regreso triunfal después de años sin hacer nada la gente que se fue al mundial igual muchos mexicanos que es como de ahorita ya estuve farmeando dinero toda la pandemia voy a sacar mi guisa me voy a ir a Qatar y aunque sea el país más restrictivo del planeta me la voy a pasar bombísima porque pues ya puedo salir puedo volar a Qatar así de fácil eso eh yo auguraba un fracaso del mundial por el tema de Qatar dije los mexicanos no van a jalar va a haber más latigazos que goles de la selección voy a hacer un mundial amigos voy a organizar una carnita asada aquí en el patio de la iglesia de San Bartolo quien jala no porque no va a haber chelas no van a dejar este decir vulgaridades no mejor acá en mi casa ahorita así es el país es aburrido pero la gente está jalando pero la gente jaló y la verdad es que en cuanto a asistencia y demás creo que le ha ido bien al mundial en el aspecto ya futbolístico la verdad les puedo decir que ha sido un mundial un poco flojo al menos lo que es la primer ronda de esta fase de grupos pues mucho cero a cero incluso ya hay puristas que se cuestionan que le podemos cambiar a las reglas para hacer un espectáculo mejor para la gente más fuerte medios tiempos show de medio tiempo no wey no wey ya pokemon pokemon wey se le picachú en medio de las botargas de hecho Qatar apegó mucho a la nostalgia el show de bienvenida o de la apertura la inauguración fue totalmente nostalgia o sea te meto las mascotas de todos los mundiales te meto la historia de todos los países que han participado te vendió nostalgia totalmente la canción funcionó varias de las canciones entre ellas la mejor de todas que todo mundo sabe que es la copa de la vida es la de México 86 México 86 a ver échate un cachito porque si me sonó el título disfruta con valor la copa del amor para poder sufrir luchar por ella luchar por ella go 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 sí era este ale 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 güey ¿cómo se llama? Ricky Martin Ricky Martin es la mejor canción de los mundiales todos lo saben después de Shakira con el el waka 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 claro hicieron un remix y ya esa fue como su nueva canción el remix de las canciones de las copas del mundo del 98 para acá ala ok pues sí pero entonces sí se ve hay mucho bueno es que primero con todo y todo hay que decir que este sí fue un mundial muy controversial porque la FIFA desde que escogió a Qatar este que fue hace 10 años creo desde que los escogió a Qatar han tenido un pedo de que Estados Unidos terminó metiendo al bote a varios presidentes a un presidente de la FIFA por corrupción se pelaron los máximos líderes se pelaron con lana obviamente con los maletines cargados y vámonos sí o sea ha sido un desmadre porque obviamente pues sí o sea defienden lo que quieran Qatar no tenía por qué ser un y es que viene otra vez otro paralelismo pokemoneal pero es que es ese tema o sea todo el mundo está súper consciente del pedo todos los caminos llevan a Pokémon todo el mundo está consciente del pedo político que implica hacer un mundial y vivir y mantener un mundial en Qatar y sin embargo como es fútbol como es el mundial a mí llámame la donde sea yo voy a jalar y más ahorita lo que les decía del fin de la pandemia es como de obviamente y mucha gente ha estado queriendo hacer este tema del boicot y demás pero el tema es de que es fútbol la gente le vale madres el tema político le vale madres que sea en Qatar le vale madres que esté lleno de porquería el trasfondo lo que quería la gente era fútbol un mundial y jalo y ese es el paralelismo que los Qataris acaban muy encabronados porque el viernes los eliminaron sí el viernes le dieron una madrilla a Qatar Qatar ya no juega nunca ya ni juega ni hay deporte bueno de hecho no sé si saben que muchos estadios los van a desmantelar hay uno que justamente es desmantelable y lo van a vender es vendible para alguien que tenga un terreno de esas dimensiones es un lego de tamaño kilométrico exacto sí ese es el pedo lo que pasa es que ellos no tienen esa cultura me parece que Qatar como anfitrión ha sido el país anfitrión con el peor desempeño en el mundial digo es la primera vez que no ganan porque es la primera vez que empata un anfitrión en su primer juego ya lo eliminaron ¿quién la ganó ahorita? ¿quién lo eliminó? perdió la inauguración con Ecuador nunca en la historia de los mundiales desde 1930 había perdido un partido el anfitrión el partido de inauguración nunca se había perdido o sea lo más que habían caído era un empate uno de los más recientes México que no le pudo ganar a Sudáfrica que era como el Flan y aún así le sacó el empate y ahora si cayó 2 a 0 contra Ecuador y Ecuador no le metió 4 o 5 porque no quiso sí no, no, no de hecho sí fue una a España le valió fue como ah bueno pues ahí va pero bueno aún con eso también ha habido cosas ahí como medio sorpresillas que uno ya no sabe si hay cierto favoritismo o qué pedo porque por ejemplo en nuestro grupo Argentina que era como el monstruo o sea era era nuestro jefe de Dark Souls y resulta que de que Arabia Saudita güey ahora resulta que Arabia Saudita le gana con controversia arbitral pero sí cayó pero ganó ahí están o sea miren o sea con México ya ves lo que pasó fue algo increíble ¿no? sí nos dejó sin palabras ah sí con Argentina ¿no? sí que ya a lo mejor lo mencionamos el próximo mes porque todavía estamos digiriendo esa información sí no, no, no te digo que estuvo bien cabrón pero pues el chiste o sea ves los videos y los argentinos diciendo no, no, no yo creo que le vamos a ganar un 5-0 5-0 no, 3-0 3-0 para mí ir calentando un poquito no, verga les ganaron no, mames no, y se siente cabrón Irán igual ahorita tuvo un desempeño interesante le ganó a Gales igual que eso fue una sorpresa después de ser goleados por Inglaterra y que todo mundo los descartamos y dijimos ah, pues fueron nada más a pasear van y le meten 2-0 a Gales que si bien Gales no era una selección como candidata o fuerte pues nunca esperas que perdiera con Irán sí, no y ya no digamos de Japón ganándole a Alemania de por sí Gales ya tiene dos ¿no? ya tiene dos Japón sólidas sí, es que a ellos les gana porque, bueno lo chido es de que ahorita hay un anime de fútbol buenísimo supercapital de Oliver y Benji no, 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 no es uno nuevo que de hecho está bien o sea no me acuerdo cómo se llama y toco algo no, no esas son mamadas porque de hecho el traje de la camiseta de la selección está moldeada para imitar ese anime entonces este por eso es el mame el juego el anime está muy bien y está muy bien animado y te digo que sí es como es como los supercampeones pero sin optimismo ¿sabes? o sea sí hay que se meten vergazos bien puestos así igual con fantasía pero sí está como está más rudón dime dónde lo veo y jalo Crunchy supongo ¿no? Crunchyroll hay que dile a David que te ponga un episodio a ver de qué les parece pero pues les dio poder es esa madre porque ya le ganaron a Alemania y entonces yo voy a andar pendiente por lo menos por el mame si se ve que van bien pero son de esas sorpresillas México también que tuvimos un penal que supo a gol pero la neta bueno es que la neta ya como dos años con mi fleca de spoiler y no hemos hablado de Marvel perdón pero bueno chicos la verdad está muy padre este y pues pues vamos a ver cómo se desenvuelve ahí este espero que no se desarme el estadio y ahora sí mejor regresemos a Marvel perdón regresamos a Marvel fue mi culpa me acabo de acordar no y está bien aprovechar el tema y de hecho acabando Marvel a mí sí me gustaría regresar al tema del último FIFA porque son datos que he querido tratar en el show y no he podido porque puso y no hemos podido ninguno de aquí contando a los cuatro ninguno de los cuatro dos presentes dos en cámara de recuperación este sabemos ¿no? sí sí cierto es el mejor villano antagonista de una película no no tranquilo güey tranquilo pero a mí personalmente hay villanos que me gustaron más Killmonger sin salirnos ni siquiera de las películas de Black Panther o sea Killmonger es un villano mucho más interesante pero a ver nos acordamos de Black Panther 1 nos gustó sí ah bueno es que ahí por ejemplo es que de hecho yo creo que desde ahí empieza la la falla para mí de 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 Handa Forever porque trae un un antecesor muy cabrón o sea Black Panther 1 fue top bueno es la única película de Marvel que ha sido considerada para Oscars o sea la verdad es que sí estuvo muy cabrón y yo creo que como siempre es difícil pedir a la gente que replique su su éxito y échate otro y también esta película venía cargando mucho con el tema de hacerle un homenaje digno a Chadwick y creo que eso lo quisieron explotar tanto que fue como de no era tan necesario tanta grandilocuencia o sea yo creo que a mí todo el principio me desarmó la ceremonia el intro de Marvel sin audio con imágenes de todas las veces que ha salido que había salido Chadwick en las demás películas yo a mí ahí se me subieron los huevos a la garganta yo dije este es el homenaje el problema con la película yo siento que empieza cuando quieren hacer que cada decisión cada cuadro cada momento de la película sea un homenaje al actor o sea con todo el tema de cómo va a ser la transición del manto este pues incluso está en el cierre que va a ser la razón de la escena poscréditos que es como de que o sea está coqueta pero pues también si no me la pones no hay mayor problema que bueno porque yo no la vi no es que estaba ya tan aburrido que me fui me fui del cine y ya no me aguanté es que es que al final la escena poscréditos es de que ya le la este cómo se llama la actriz a ver este bueno el final es básicamente pasa todo el desmadre de la película el estado que se queda es que Wakanda si se supone que Wakanda ya que se queda en un estado en el que si bien Shuri se acepta el manto de Black Panther ella no es la reina ella simplemente se va a Haití con esta Nakia y Nakia le revela que la razón por la que ella no había vuelto a Wakanda era porque ella y Tachala tuvieron un hijo ahí está el dato eso era lo que pedía ah Nakia dijo más cosas Nakia ok este Nakia regresa tiene ahí y le muestra que en realidad tienen ellos tuvieron un hijo nada más que no quería que creciera como en el ambiente político de lo que sea el rey de Wakanda entonces ahí te revelan que existe un Tachala Junior básicamente esa es la escena esa escena debo decir que también a mí o sea me gusta como el hecho de temáticamente siento que tiene sentido con la película el pedo es que ya es como la ya estoy harto de que todos los Vengadores tienen como el Vengador Junior porque este Hulk acaba con eso este bueno ahorita tienen este otro siento que lo quieren dejar ahí como una carta en caso de que se les caiga el universo que traen hasta ahorita van a ser un este un un time como se le dice time lapse no un que van a brincar un cacho de tiempo un time skip ajá ajá pues igual mire yo yo la verdad la razón por la que creo que están haciendo esto que es mi es mi es mi teoría así es que Secret Wars o Kang Dynasty alguna de esas dos películas va a empezar con una visión del futuro y van a estar los Avengers bebés en un futuro donde ya no hay Avengers siento que ese va a ser como van a querer empezar así como de si exacto va a aparecer Florence Pugh con un brazo mecánico Kate Bishop como todos estos de ah no mames para no tener que porque la neta voy a ser sincero en ti lo que quieren hacer los Avengers bebés yo no sé si yo no la verdad no me emociona para nada la idea de güey son los Avengers pero son niños chicos ajá los Muppets no me emociona mucho el concepto o sea es como de ah es que ya pasó antes o sea sí pero pero es una salida que ahí tienen sí es como una salida de que ah si en cualquier caso pues ahí están estos pero la verdad no estoy muy emocionado como ver a Tachala bebé Iron Man bebé haciendo cosas de Iron Man bebés es como de Marvel babies si exacto y ya tenemos y ya tenemos a todos nuestros Marvel bebés güey así va a haber van a sacar seguro Miles Morales güey algo así no no sé qué vayan a hacer pero siento que esa es la idea por la que he estado haciendo esto no soy super fan pero es como de ok pues supongo que ya es algo que están haciendo cada Vengador porque Thor tiene una hija este tenemos la hija de Tachala Junior Kate Bishop este Florence Derrant Julquito de alguna manera ahorita Iron Heart Iron Heart también es obviamente de hecho cada Vengador principal tiene su versión bebé este nada más que Bucky está muy sabrosón para ser un para tener hijos pero tener hijos supongo él va a ser nanny él va a ser nanny así de que hubo putos acá es cierto y estamos ignorando Capitán Falcon pero bueno otra vez otra vez otra vez como todos en su serie pero bueno yo creo que vamos a vamos a diseccionar yo creo que la película ¿no? entonces a ver me gustaría empezar Patricio ¿qué fue lo que no funcionó para ti en Wakanda Forever? pues el tema de la historia siento que sí no te latió a ningún lado pero métele vísceras y enójate Hulk no fíjate que no me encabronó tanto no fue algo que vomité simplemente me aburrió muchísimo y siento que si bien se quieren salir de esta formulita de la película de superhéroes y demás que ya vimos en Avengers que ahorita se replicó con Shazam perdón Black Adam que es la formulita de toda la vida se quisieron salir de eso pero están cayendo otra vez en la fórmula que yo comparé mucho esta película con la de Doctor Strange 2 en donde tenemos un malo entre comillas pero que es bueno ¿no? claro entonces esta historia ya sabemos que nunca van a de alguna manera derrotarlo sino que va a consistir en convencerlo de que sea bueno entonces desde ahí se me hace un absurdo ¿no? como el conflicto inicial que plantean de ah pues yo me voy a encabronar porque por fin se están me están llegando ¿no? los humanos a quererme robar mi vibrania ¿no? y en lugar de ir y partirle su madre ah no pues voy y amenazo a una nación poderosa ¿no? para buscar ser su aliado siento que de alguna manera la historia no funciona no me parece coherente y como que ya sabemos a dónde va a terminar ¿no? en donde ah pues lo vamos a convencer de que mira no hagas el mal siempre y cuando podemos ser aliados ¿no? cuando hubiera sido todo más fácil incluso que en lugar de agarrarse a madrazos pues hubieran ahí mancomunado ¿no? entre entre la princesa en su momento y que termina siendo reina y el y Namor ¿no? de hecho justamente ahí yo creo que ese sí es un problema o sea tal vez yo no lo veo de la misma perspectiva pero ahí sí tienes razón la historia tiene ciertos loops ahí donde yo sí siento que al final de la película Namor o sea es que como que al final cuando él habla con Namora y le dice güey no mames o sea vienes con todo tu discurso de que no te vas a agachar a nadie y te agachaste ante Wakanda y su concepto es no es que ahora este o sea la idea es de que al final la gente va a atacar a Wakanda y Wakanda el único aliado que va a tener de verdad vamos a ser nosotros entonces eventualmente ellos nos van entiendo eso pero por ejemplo yo siento que ahí lo que pasa es que a Wakanda Forever le faltaron huevos para señalar que el verdadero villano era Estados Unidos entonces este sí no pues le faltó huevos decir o sea si tiene sus villanos de ay me mamaría tener todo el esto pero no vamos a o sea también tienen así como de oigan ¿y qué creen? ¿deberíamos estabilizar Wakanda? por supuesto es Estados Unidos lo que han hecho toda su puta historia claro que quieren destabilizar Wakanda pero aquí es como de no vamos a esperar tal entonces ahí sí le afecta un poco o sea siento que el plan al final de Namor sí sale o sea al final yo creo que salió a su favor pero por ejemplo yo siento que la manera en la que historia y aquí es donde tengo yo mi principal problema con la película es Reed Williams todo su arco se me hace completamente innecesario porque para empezar hay que asumir una o sea está chido como que es un buen es un buen cero para Ironheart ok la primera escena que aparece está chido mi pedo es de que a mí no me hace sentido que Estados Unidos compró la máquina y no sabe cómo funcionar o sea la aventaron al agua así esperando uff ojalá no le pase nada eh güey es como de güey por supuesto que le va a pasar algo no me imagino al final también sí siento que es un buen detonante pero después siento que ya fue como de verga ya dijimos que esta morra es la que hizo la máquina ahora ya ¿qué hago con ella? sí exacto que sea Ironheart y que se vaya y eso termina por restar a la trama más allá de de agregarle si lo hubieran dejado como una científica normal incluso hubiera aportado más que al hecho de que ah ya sabemos que te estabas haciendo un traje ahora en Wakanda te vas a hacer un traje más pro que no te vas a terminar llevando entonces a mí me deja más dudas para su serie porque le van a hacer una serie a este personaje y es como de ¿para dónde va a jalar entonces? ¿se va a hacer un traje igual de chingón o no va a ser un traje igual de chingón? no o sea y la verdad es que me deja muy con muy poco interés de ver su serie más allá de introducir un personaje que quiera seguir viendo en este caso es que le vaya bien a la serie es que ahí el pedo yo creo que es como de necesitamos setearla porque ya tenemos su serie en camino necesitamos sacarla el pedo es que al final se vuelve como un liability porque la historia demuestra que independientemente de Riri o no las cosas estaban en movimiento o sea porque la verdad cuando secuestra Namor a Riri y a Shuri la verdad es que todo el tiempo tiene agarrado Wakanda de los huevos es como de no pues a ver no hay manera que me amenaces que me convenzo o te quieres salir conmigo o vas a ser mi enemigo entonces incluso por eso cuando se escapan o sea la decisión ya estaba tomada o sea el conflicto que quería setear Namor ya iba a pasar entonces el pedo es de que Riri termina sobrando y por ejemplo mi hermano y yo como ingenieros cuando vimos la película se nos hizo un poco medio cringe porque se da cuenta que todo el set up de Riri nos gustó como de mi hermano que no ubicaba que iba a ser Ironheart a él le latió así como de ah no mames que pego con esa morra no ah no mames tiene un traje pero llegan a Wakanda y luego empiezan a cometer como errores ahí como medio la neta son errores de guion bien pendejos que o sea como de cuantos años tenías cuando hiciste tu primera máquina a los tres años es como de morra no mames nadie a los a los tres años nadie puede la gente apenas puede caminar no me digas cuando la ponen a usar tecnología de Wakanda que es como de la reina le dice échame la mano y la otra así como si toda la vida hubiera visto esas pantallas es como no deja eso güey llega en un punto y está con un soplete cortando en una lámina de de una pulgada ajá soy ingeniero y trabajo en la escena metalúrgica lo que hace es como el corte más culero de la vida y es como morra ahí hay impresoras que pueden imprimir materia orgánica es que tú no viste pero justamente por eso al final sale con una armadura muy chingona porque esta la que terminó siendo Black Panther vio lo que estaba haciendo el otro amor dijo ay no mames es que si está no Jarvis imprimele un traje chido imprimele un traje o sea exacto o sea es como de güey o sea yo sé que quieren hacer el paralelo con Tony Stark no de que con esfuerzo así que hizo no es necesario o sea yo no creo que la gente se vaya a encabronar de que oye no hiciste tu traje en una cueva o sea no güey o sea o sea no hay pedo pero que es esa mamada de a los tres años hice mi primer motor yo no mames o sea estamos en un mundo donde Tony Stark era chingón porque a los 15 años hizo un motorel no es necesario que la morra diga a los tres sí sí de hecho antes de hablar ya estaba haciendo motores no mames entonces ahí la neta Riri sí se me hizo que mientras más se prolongaba la historia sí se ponía un poquito el pie bueno se ponía el pie porque era de ay cómo hay que hacer porque todo tiene que ser real literalmente sí estorba o sea ya es como de ay bueno vamos a ir a la siguiente escena donde tenemos que ir a un oxo pues que nos lleve y ya le pagamos hay que ir a pegarle a Namor güey pues que nos ayude esta vieja pues ya le pagamos oye necesitamos no sé apagar las luces del set no pues que las apague la morra ya le pagamos sí fue un personaje que en general creo que no funcionó no enganchó pues no aporta mucho porque yo creo que ahí vamos un poco a lo que dijo David al principio la historia tiene muchas cosas que contar o sea la serie tiene que lidiar con la muerte de Chadwick Bonesman que eso lo hace muy bien tiene que lidiar con un o sea lo que hace diferente que este es el punto de Marvel como dijo Patricio de experimentando nuevos géneros es vamos esta película trata sobre tensión política entonces tienes que setear todo el concepto de cuál es de por qué tienen esta presión o cómo la van a lidiar y el pedo es de que no tienen suficiente tiempo para hacerlo entonces son como de no en chinga vámonos y como en medio tienes a Riri es como de ay es que esta niña hay que protegerla y todo eso y es como de no pues vamos a concentrarse y a ver qué chingados claro porque de hecho yo creo que el ser por sí solo ya es interesante Wakanda enfrentándose a una nación que tiene tecnología similar a la de ellos que tienen acceso a vibranio ellos nunca les había tocado y de ahí ya tienes como setups interesantes con ciertas cosas de lógica porque es como de wey simplemente aléjense del agua la tribu de un Baku está en la puta montaña porque quieren bajar y es como no vamos a pelear en el agua me mama pelear en el agua se contradijeron en lo que ya nos habían presentado en Black Panther 1 un mundo de Wakanda bien chingón que lo vimos también en la invasión de Thanos fue el campo de batalla en Infinity War y de repente como en la lancha increíble pues le metían un laguito ahí al lado para que pudieran pelear los seres del agua cuando hay Pokémon estifuados que les ponen un flotador no es que es la lancha increíble siempre hay un lago o un canal o un río eso no estaba ahí si estaba el río pero ahí es el punto de a ver ok que también es el punto en el que dices oye wey Wakanda no es por mal pedo el amor está bloqueando o sea está bien que el wey pudo infiltrarse bien cabrón pero no puede tener tanta gente y acceder o sea a ver Wakanda ya sé que ustedes no han entrado en guerra por sí pero si el cabrón solo puede entrar por agua haz una puta presa wey para poder contenerlo antes de llegar no es que nuestras defensas no lo pusieron haz una presa o sea es un enemigo que solo puede llegar por un lado porque no va a invocar una orca voladora que llegue han visto los memes de el amor peleando contra K ah bueno pero nada más él wey o sea solito a mí esa parte se me hizo se me hizo chida yo cuando lo vi flotar así con a mí dije ah no más que son estas alitas ya cuando está peleando y que es como ágil en el cielo y todo eso me latió a mí me cagó la idea de las alitas siento que la metieron con calzador por el tema de que talco pero pero es así pero el amor si personas sus alitas ¿en serio? sí sí es que ese es el pedo es que luego son cosas que dicen no más porque se lo van a poner y tiene sus alitas ahí está medio pedorra porque en los cómics se ve pedorro pero en las otras sí ya cuando empieza a volar y desmadra cosas en el aire yo creo que son cosas como que les tienes que comprar ¿no? como la primera vez que escuchas de Ant-Man y Ant-Man es como ah no mames qué pedo y ya que lo ves es como ah ok Ant-Man es chido ¿no? ajá pero pero así se ven cagadas o así se ven cagadas y sí me dolió cuando le corto así sus ahí me ve donde sale Shuri donde le arranca su alita y sale el de la capital haciendo alitas ajá ajá con pimienta recién molida este pero sí güey o sea no sé o sea hay ciertas cosas que sí me afectan güey no mames o sea está muy cabrón porque como dices desde el principio Wakanda debería ser como la nación que más pito le vale en amor que es como de ah si estoy en medio de África güey huevos sí mucha suerte no le hayas sentido a ir a como buscar esta alianza con Wakanda ¿no? y hacerlo de manera bélica cuando se supone que estás con una nación muy chingona para los madrazos que de repente también en su afán creo de de pues alzar ¿no? a esta nueva a Namor y a lo a este nuevo pueblo a Talocan de Talocan sí Talocan 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 este como que de repente hacen ver a los Wakandianos muy pendejos ¿no? que también sí o sea eran una tribu súper cabrona para los madrazos esta la general ¿cómo se llama? que me encanta ese personaje aparte eh la la pelona sí 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 es algo así es este a ver vamos a buscar es que Mario a mí ese personaje me encanta y de repente como que la hacen ver pues no como la gran guerrera que es ¿no? y se ve muy pendeja al lado de Namora por ejemplo claro pero por ejemplo allí es como de ok es que como que asumimos que los los Talocaneses son este son más metahumanos entonces son más o sea habla más bien habla mucho de esta ¿cómo se llama? no chinga ¿por qué aparecen? ¿hasta dónde está en el cast? sí porque introdujeron nuevamente y siguen jugueteando ahí con el concepto de mutante sí no bueno de hecho ahí fueron como de no de amor es mutante ¿no? por cierto mi respeto que es la única película que ha dicho la palabra mutante sin soltar el tema de los X-Men porque todos son como de yo soy me siento algo mutante y es como de wow eso vende en en Doctor Strange igual sí yo soy un mutante bueno sale y yo soy Charles Xavier eso vendió eso vendió Charles Xavier vendió sí Charles es chido hasta que Wakanda dijo perdón Wakanda hasta que Wanda dijo para que le estuvieran para que le terminaran poniendo así el videíto y ay no si ha sido muy mala me arrepiento sí es que es que insisto son cosas donde Marvel como que le da miedo decir ay estos personajes yo digo que en cierto punto si ha sido Disney porque siento que antes tenían menos filtros para sacar cosas y ahora sí se sienten muchas cosas atropelladas precisamente como porque hay filtros de decisiones de por aquí sí por aquí no pues no creo wey porque Disney ha sido dueño de Marvel desde Capitán América entonces pues nunca Capitán América 1 no sí de hecho Capitán América es medio reciente no 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 o sea de hecho yo me acuerdo porque las únicas películas que fueron así por sí solas fue Iron Man Hulk con Edward Edward Norton y ahí lo compraron y la primera de hecho yo me acuerdo que fue en un review de Yayo Gutiérrez para que se den cuenta de qué tan viejo es este pedo Yayo Gutiérrez aún así ha ven contenido este él él vio vio este Capitán América y él mencionó una escena que es donde el Capitán avienta un nazi a una turbina y el pinche nazi explota dicen esa escena le hicieron para decirle a la gente somos Disney pero va a haber violencia entonces este pues si no o sea justamente yo creo que no creo que sea Disney el que le pongan yo creo que son solitos como que no quieren no saben qué actores van a volver y que no entonces como de ok vamos a poner Wanda como la mala pero no es del todo mala no vamos a vamos a tal vez al final se redime que ese es medio no pueden llegar hasta el final porque al final del día saben que en un futuro los van a estar a Namor lo acaban de introducir me gustó su introducción como tal o sea la parte de la película que nos introduce a este nuevo personaje que aparte se presta como para jugar o para cambiarle esta historia de que era atlanteano claro se presta porque es un es un personaje que realmente no conoce la banda genérica de Marvel ya los fans los señores vendedores de historietas pues si lo ubican y quizás hacen latigazos porque no mames cambiaron su historia y son mamadas pero a mí me gusta incluso más allá de serme ex y sentirme identificado me gusta pues que le hayan dado una nueva cara y que era un personaje que se prestaba para eso me gusta la parte de introducir a Namor pero entonces no le des un argumento donde es un hijo de la chingada que quiere acabar básicamente con la tierra y de repente dice no pues mejor este pues ya soy aliado de Wakanda y ahí muero sí o sea esa redención también estuvo bien floja pues es que yo no lo sentí como de le arrancaste las alitas lo dejaste todo quemado le arañaste hasta la cara y de repente ya estás bien entero agarrado de un tubito de en su Wakanda helicóptero Wakandóptero y así como me partieron la madre se acabó la guerra no en ese sentido le faltó como poesía a como te contaban esa escena no digo que estuviera bien o mal le faltó este faltó poder sí lo que pasa si le falta punch pero es porque yo creo que la escena está demasiado concentrada en el arco del personaje de Shuri que como que hay veces que dicen oye entonces que va a detener la guerra el wey sí como en serio wey o sea entiendo porque Namor diría ok vale madres no aquí pido porque pues el wey ya está perdido y lo van a matar pero por ejemplo la manera o sea igual cuando él dice no de raza saben que ya sé que están ganando esta batalla pero me van a matar entonces vamos a parar se puede haberse un momento Moctezuma donde todo el mundo lamentar una pinche vida de huevos wey de que hablas wey estamos rompiendo su madre este pero la neta es de que si se siente raro como o sea insisto al final como que cuando le hablan a Mora es como el plan o sea posiblemente Namor no le interesaba este cuando le dice que le dio como como decepción ¿no? el verlo bajar las armas si dice no mames wey llevamos todo el tiempo diciendo y por qué de por qué te rindes ante ellos ¿no? que es justo lo que no queremos dice no pues o sea el plan yo la neta si veo a Namor como el que es así que es como es en los comics es el tipo de personaje que se aliaría por ejemplo a Kang si Kang le ofrece todo chingan a su madre menos Talokan yo si lo vería como ese tipo de personaje pero al fin y al cabo si se me hace cagado así como de neta o sea Shuri dice a ver te rines y ya pido paz todo chido si lo siento raro y si es como un final muy abrupto el conflicto a pesar de que si en teoría es como de ah bueno pero si te muestran como este lado más negativo de Namor que como dice Patricio la verdad es que si afecta saber que o sea yo nunca imaginé que fueran matar a Namor que por cierto que pedo con que Shuri la atraviesan con una lanza de vibranio y se lo quita nada se lo sacude oye eso si estuvo muy mortal o sea tal vez no es parte como del traje que cura heridas no se que pero atraviesa el traje la atravesó le hizo cagada y tiene su momento chido que por ejemplo hablando ya más un poco del arco de Shuri la verdad es que el arco me gustó mucho porque el tema en realidad es ella tratando de asimilar que su hermano se murió y al mismo tiempo parte del duelo es aceptar que necesitan un nuevo Black Panther necesitan un nuevo protector y ella no quiere o sea ella de hecho al principio de la película está buscando todas las maneras de no necesitar más Black Panthers porque dijo ya no me voy a a pesar de que sé que puedo no voy a investigar cómo recrear la hierba en forma de corazón nada o sea yo ahorita mi prioridad es tratar de buscar la manera de que no dependamos de alguien como mi hermano entonces todo es básicamente ella teniendo que llevar el cloche de hecho ahí debo decir que una de mis partes favoritas de la película es cuando ella consume la hierba de corazón entra al mundo a la tierra de los espíritus y ve a Killmonger ese me encantó porque temáticamente hace mucho sentido porque dije hasta un punto no sé por qué en mi cabeza dije será Tachala o sea porque lo más sobre decir pensar en su mamá que Tachala fue porque pudieron haber hecho el pinche CGI ajá para vivir muertos pero estuvo bien porque temáticamente es como de no morra porque de hecho hay muchas paralelos interesantes porque remontándonos un poquito a Black Panther 1 este cuando cuando Tachala come la hierba se pone chido pero aparte este con su él entra a este mundo de los espíritus de los ancestros el plano ancestral se llama donde se encuentra su papá pero cuando en Yadaka este Killmonger la come él no se va ahí él va al lugar donde mataron a su papá entonces me hace chido que cuando Shuri lo come va al lugar donde mataron a su mamá y por eso es que aparece Killmonger porque le dice no morra o sea tú no quieres tú no quieres defender a Wakanda tú no quieres tú quieres vengarte de que mataron a tu jefa y es cuando cuando la calle le da los bitch slabs que dice a ver tu mamá se sacrificó o sea la neta tu mamá se sacrificó por la morra porque era su deber como reina tu jefe habría matado a la niña porque era un hipócrita T'Challa era muy noble entonces simplemente habría hecho T'Challa era demasiado noble para hacer algo pero tú eres como yo tú lo que quieres es vengarte quieres poder y por eso te comiste ni siquiera creías que estas mamadas fueran ciertas tú nada más querías ser para ti esto era una fórmula del supersoldado y entonces de hecho a Shuri le afecta mucho pensar de que su verdadero guía al final es el hombre al que ella culpa de la caída de pues básicamente de todo este resvergue que ha causado de toda la primera película de todo de hecho al quemar las hierbas del corazón ahí valió mal que le dice tanto miedo te daba que te reemplazaran que nos dejaste desprotegidos que eso también es cierto es verdad es de Killmonger o sea Killmonger tenía hasta cierto punto ideas chicas bueno podía simpatizar con su idea extremista muy extremista porque el güey lo que quería era vengarse de todo el mundo exterior es como un amor pero aquí el pedo era justamente como que le va a dar un beso se van a dar un beso no está bien se está muriendo su camarita se está muriendo ese joder no qué está pasando pero sí 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 la verdad es que sí estuvo estuvo interesante eso o sea sí me gustó mucho la participación porque sé que mucha raza quería que regresaran a Killmonger la neta prefiero que no lo regresen porque yo creo que le darían la madre a su arco y es que hay veces que hay que entender raza que hay veces que las historias son buenas y no necesitamos secuela de esas historias personalmente a mí mi villano favorito de la fase 4 es este Wenwu el mandarín porque me gusta mucho la actuación de Tony Long que tiene una historia muy interesante a mí me gusta esa película me pegó y no quiero una secuela no importa que tanto me haya gustado el actor no quiero volver a verlo en el MCU si ya se murió ya se murió fin finito no quiero que regrese en otro universo alterno de ah si soy Wenwu pero ahora soy bueno me parece un gran acierto de la película que digo ellos entiendo que ya tenían firmada un Black Panther 2 y obviamente no no esperaban la muerte de de Chad entonces me gusta esta decisión que hicieron de no recastear de de seguir como de hacer este homenaje que para mí sí funciona a mí me gusta mucho esta parte coincido con que de repente al inicio y luego en el intermedio y luego al final como que se va perdiendo un poco pero creo que ahí ya es un tema de edición también de que en este sentido y en este mal del que tiene el cine de darnos películas de a huevo por lo menos de dos horas en la edición como que alargan un poquito este pedo y pierde Ponch que si lo hubieran dejado todo en un plano aquí tenemos el homenaje y ya de aquí para acá se va a desarrollar el arco obviamente pues es parte importante de la de la historia y y pues va a marcar el hilo pero ya hasta aquí llegó el homenaje ¿no? sí siento que ahí pierde un poco de Ponch pero me gustó mucho esa decisión de de incluirlo ¿no? y de a partir de la muerte en la vida real de Chad pues generar ¿no? una una historia la introducción del amor que me gusta el diseño de los personajes lo no me gustó en general ¿no? esta chica de Ironheart digo así está cool en sus trajes ¿no? muy bionico que yo conozca mucho así pero en el funeral de Tony Stark me acuerdo que vi porque el clásico clickbait ¿no? a lo mejor apareció la sucesora en su funeral ¿no? entérate quién puede ser y ahí vi ya chingapes quién es Ironheart ¿no? y vi lo poquito que vi dije ah pues su traje está padre ¿no? tiene vivo rosa mexicano me había gustado mucho el traje y de repente aquí nos dan un Power Ranger sí hecho por conveniencias del guión también o sea te estaban viniendo como que tenía un traje primigenio que terminó valiendo madres y es como de no ahora ya va a salir en forma con este traje CGI a tope sí está feo o sea en cuanto a diseño a mí no me gusta es un Power Ranger ¿no? que por cierto murió Tommy el actor no no Tommy era el verde no se llamaba Tommy Tommy era rojo ¿no? bueno se murió el Ranger verde no me acuerdo el nombre exacto abrazos hasta el cielo pobre cabrón sí aparecen todas las generaciones ¿no? él era el único que siempre firmaba de que todavía tenía se quería dar chamba de hecho salió de extra en la última película de Power Rangers así como hizo el cameo con Kimberly ajá ah wey ya pues es que él siempre ha estado muy activo en todas las generaciones de los Power Rangers siempre se fue como de ah no si hay un cameo él es el primero o él es el que coordina o eso así es como de me encanta que hay uno que es cuando traemos a todos los Rangers rojos pero ese güey anda ahí ajá traemos a todos los Rangers rojos y a un verde y a un verde yo soy la mero a Piola ¿no Raza? si se acuerdan de mí ahora estará desde el cielo sí la neta era muy joven normalmente también 49 años sí si está joven chá bueno pues y decidió no mor no mor ya bueno pues donde quiera que estés camarada ahí este motamorfoseate chido en general el diseño de los de los personajes no no me gustó los trajes de los trajes de así de las como se llamaban como de depredador no sí estuvo horrible la neta y cuando se le abren así este mame de que fueran azules dices no mames pues ya vimos avatar o sea como que búscate otro color ¿no? un verde agua ¿no? el mar en en Cozumel tiene tiene vivos de que no son traje que se les dan sus cabezas no 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 pero él se refiere de azul se refiere a los talocaneses talocaneses sí claro bueno es que hay también es que ese también ese es pedo ya de diseño de los cómics los los atlanteanos a excepción de Namor son todos azules y de hecho no son atlanteanos exacto o sea sí también de hecho ahí hubo algo raro porque me di cuenta de que los talocaneses cuando están bajo el agua son normales y cuando salen a la superficie son azules nunca te lo explican pero así es pues de cierto modo hay muchos peces que les pasa eso entonces supongo o sea como que al principio me confundió pero ya luego como que entendí las reglas de ah ok cuando están en la superficie se ponen azules si están abajo son este son de color normal ok va pero bueno ahí nada más se me hizo como una padrón en las bolas a este James Cameron ¿no? como de ah sí este llevo años haciendo mi película pero deja que de gente azul bajo el agua deja que hagamos gente azul que esté ahí bajo el agua es que ah que poca madre en un mes sale el camino del agua que poca madre este no pero a mí fíjate que a mí pues lo de los azules no se me hizo se me hizo interesante lo del cambio de color pero como que va y viene ¿no? porque insisto el hecho de que cambien de color a cada rato y en ciertas tomas no sé por qué unos son así y otros así y luego se me confunden porque se nota mucho cuando son o sea yo creo que bien pudieron haber sido normales sin problema este pero bueno ¿no? ese es ahí a mí el que sí me rompió las pelotas son los trajes de las de las este de un coye ¿sí? que es este como ¿cómo dicen? este David de depredador que entiendo por qué un coye decía que estaba de la verga hasta el nombre de ¿por qué no quería usarlo? Night Angel se llamaba algo así todo muy cringe sí sí lo vi y dije oh no va así o sea eso me asegura que Shuri ve anime ¿no? y que estaba muy emocionada haciendo sus trajes así nomás también merga y va a sonar el opening cuando estemos peleando este es otro pedo pero pues sí no la verdad no a mí esos y el traje de Ironheart así como lo como salió siento que sí no 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 me no me fascinó no sé si es porque ya hemos visto mucho Ironman así es como de siento que las tal vez los colores de Ironman le ayudan más al momento de salir en la pantalla pero la cosa es que ya hay una vara y ya está como muy establecido ese tema con esos superhéroes entonces la forma de cómo quieres introducir como unas versiones alternas y tiene que ser más inteligente o sea yo creo que en el imaginario colectivo se ha hecho un mejor trabajo por ejemplo con este Miles Morales que cuando salió era como de ah un Spider-Man negro con ascendencia latina ay por qué no sé qué pero con el tiempo se ha ganado el lugar y es como de ah no ma Miles Morales a huevo y el juego estuvo chido Miles es chido ajá la película animada estuvo chida y es que es eso o sea tienen una chama muy grande tratando de introducir personajes este como con la misma con el mismo manto de superhéroe pero con otro personaje detrás y creo que Marvel en las películas en el MCU pues no lo están haciendo pues es que también Marvel en los cómics no les ha salido muy bien o sea la cosa es que después de Miles y el éxito que tuvo dijeron oye y si lo hacemos otra vez con todos y lo aventaron con Iron Hard con Kamala Kamala Khan y Miles Morales en los cómics creo que son los únicos dos que me dio han funcionado pero de ahí en fuera hubo un Hulk coreano este o sea como que era toma tu personaje y y vuelvelo parte de tu colonia de una de una comunidad no representada tradicionalmente y vamos a ver que pega entonces empiezan a salir y la verdad es que muchos no tienen o sea independientemente si te gustan porque te identificas con ellos muchos no han tenido historias interesantes o no han llegado a tener creo que el que me dio más aparte de los ya mencionados que me gustan no sé si han oído de Wempool que es el Deadpool Rosita es una morra que es o sea pero está chido porque no es como que sea Deadpool mujer sino que es una morra que se supone que ya viene de nuestro de la puerta pared literal o sea y para ella Marvel son cómics se mete dentro de un cómic o sea ella no sabe cómo pero ella se metió dentro y ella no tiene ningún poder simplemente ya sabe que está en un cómic entonces dice ah espérate pues si soy la protagonista no me va a pasar nada tengo plot armor ah ok y de hecho hay un momento en el que hace un crossover con Deadpool y la ventaja que tiene Deadpool es que dice no mames ¿y cómo le vamos a ganar? porque es como de van a pelear contra Doom ah pues Doom es débil en esto porque ya le he ido sus números sé que débil sé que Doom podemos hacerle esto y con eso le ganamos pero cuando le toca pelear contra Deadpool lo que dice ah es que a mí me caga Deadpool entonces no leo sus cómics entonces la neta no me va a dar es el cielo básico de este güey de hecho como que se tira mierda de que sé que es una excusa para que los escritores tengan diálogo es fácil y no tener que hacer chistes de verdad buenos es como oh no va qué culero pero o sea al final digo son intentos que han estado haciendo y el pedo es de que es aquí donde empiezan a colisionar ¿no? porque ya Marvel está sacando todo el barril de superhéroes a ver cuál pega y la verdad es que hay Pokémon dijo que Pokémon y hay personajes que no funcionan en los cómics y entran aquí bueno o sea vamos a ser sinceros como dijo Patricio o sea Namor no es como que haya sido o sea si es un personaje relevante yo lo topo de Civil War porque él tiene un rol medianamente importante en Civil War especialmente al final pero así que digas puta ¿no? los cómics de Namor me maman pues no ¿no? la verdad es que solo lo he topado como en tres crossovers que ha salido y ya para de contar güey que pues ahí ahí es donde ya se pone el pedo ¿no? de que tanto estas historias realmente son tan buenas ya de verdad en el papel porque puedes sacar historias de lo que quieras güey saca una de Howard el pato sí tiene cómics y todo esto pero realmente en la vida en la ¿quién lee los cómics de Howard el pato? pues nadie entonces vamos a ver yo creo que al final sí es cierto ya que lo reflexioné más con Patricio yo por lo menos por mi parte sí veo cada vez más como las grietas en la trama de de Wakanda Forever aunque al final me sigue gustando mucho pero no es de lo mejorcito que ha habido también o sea también es un poco lastimoso decir que Wakanda Forever es como de lo más decente de la fase 4 pero pues sí pero es que también hay que ser en crisis es que tienen regresando a Pokémon ahora sí tienen este ciclo de producción que está agotando o sea yo sinceramente este me estoy agotando Marvel en el año no ya no sí el especial de los Guardianes de la Galaxia de Navidad el especial de Navidad sí parece que sí lo quiero ver sí por eso sale Kevin Bacon y eso lo dirige James Gunn o ya no no sí de hecho James Gunn va a sacar hasta Guardianes de la Galaxia volumen 3 que ya está hecho y ahí ya tiene su contrato de exclusividad ya en teoría ya está con DC pero nada más tiene que terminar este no se puede salir así por sus huevos pero pues la verdad es de que sí se siente ya la saturación muy muy cabrona o sea mes con mes hay una propiedad de Marvel y todavía el año pasado que fue cuando empezó toda esta mame de Disney Plus con con WandaVision y todo esto pues era mucho pero medio decías no pues sí sigue estando pasable está chido como cada tres meses hay una serie pero ahorita es cada mes y cada vez son personajes que o sea porque por ejemplo en la primera fase de series de Disney de Disney Plus eran personajes que son relevantes o sea es como de ah sí esta es la historia de Wanda ok está interesante está la historia de Bucky de Capitán Falcon ok pero son vengadores ya los conocemos para no hay pedo este Hawkeye que ese fue el que es el de las que más disfruté pero era porque no esperaba nada de esa serie y traía a mi esposa entonces pues ya ni modo ¿no? este Hailey Hailey de Rand Staphale muy bien ¿Otra? ¿Otra de las tantas? ahí están todas Florence Pugh Hailey Steyfield este sí cuando se ocupen este obvio ¿no? lo importante como no no podría faltar este problemas técnicos por ahí pero este pues sí ya siento la saturación o sea ¿cuántas series de Marvel salieron este año? así que recordemos no mames o sea salió Moon Knight Moon Knight Kalka 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 bueno pero yo no he acabado de ver Andor siento que antes han ido más ya también de Star Wars es como de ay wey ya pero fíjate pero fíjate que a mí me pasa al revés Obi-Wan ya había ya había matado todo mi hype por las series y Andor me lo regresó entonces es como de Andor viendo la serie y ando no mames ya estoy bien emocionado pero es que también Andor hasta ahorita es lo menos Star Wars que ha habido en mucho tiempo esa es parte de su wow sí porque están haciendo es que están haciendo están haciendo cosas que Star Wars debería o sea como que Obi-Wan es como ah vamos a hacerlo de siempre y no latió ni ese ni Boba Fett y ahorita ya por fin ya están como con Andor están regresando pero el pedo es que no sé qué tanto sea magia de los que están trabajando ahí en ese proyecto específicamente porque igual así que dirías que estoy súper emocionado porque va a salir Bad Batch segunda temporada pues no wey ya estoy estoy saturado de Star Wars wey siento que el problema es que Disney Plus en su modelo en su obsesión de decir no a huevo necesitamos contenido para que la gente esté suscrito a Disney Plus saturaron su mercado y ahora o sea están llegando a puntos muy fuertes este año tuvimos eventos interesantes o sea Black Adam que sinceramente no me gustó yo siento que lo que quería hacer Black Adam lo hizo lo hizo lo quería hacer con Black Adam lo terminó haciendo Namor este de una manera narrativamente mejor lograda pero como película se me hizo muy disfrutable siento que es como es algo que no tenía en mucho tiempo y irónicamente tal vez justo el declive de Marvel va a dar el pie a que tenga un segundo bus agarra un airecito sí ajá pero irónicamente resulta que Avatar el camino del agua Wakanda Forever este que otra película si salió bueno de Marvel o Star Wars la verdad no han salido más así bueno ninguna película de Marvel ni Black Adam ni Avatar van a alcanzar el éxito que tuvo este Top Gun Maverick güey tal vez lo que no y la verdad se lo merece porque Top Gun es una peliculón que me despeina los pelos de los huevos güey peliculón güey entonces la neta este me ha escrito yo alguien dice ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? la neta es un peliculón güey así bien hecho Hollywood a la antigua güey con una narrativa sencilla güey la misión es esta por eso la misión está chingona güey nada si sigue siendo la secuela de una película de los ochentas pues ya qué pero la neta se siente refrescante a ver otra vez la película del Doctor Strange por ejemplo yo estaba súper emocionado güey y pinche película la neta si me pues ya mientras más pasa tiempo sí o por ejemplo ah este Thor amor y trueno el amor y trueno ya la puedes ver en Disney Plus ya la puedes odiar en Disney Plus ya la puedes odiar en Disney Plus ya sé que me vas a pegar para que la veo si no te gustó Ragnarok por ejemplo a mí me gustó mucho Ragnarok la neta no me latió no me imagino a alguien que no le gustó Ragnarok porque esto es como de tengo Ragnarok le voy a subir dos y me encanta Taika Waititi tiene películas que me gustan muchísimo de él pero aquí esta definitivamente no ha sido su mejor y como es ese güey también es como de ah pues si no les gusta me enlargo de Marvel y es como oye güey tranquilo hay veces güey que la gente hace películas que son malas o sea tranquilo Taika trabajaste en la de ah bueno no es que la de Ragnarok la de Ragnarok la de yo sé si me gustó la película donde es un videojuego donde es un videojuego ese estuvo chistoso pero bueno güey o sea el punto es de que ya me pasó algo que nunca me había pasado que era que ya hay películas de Marvel que neta no quiero ver o sea yo era día uno todas las películas y yo soy alguien que ve las películas varias veces y me gustaron o sea Tom Maverick la vi como tres veces ¿cuántas veces viste Wakanda? dos porque normalmente las veo por ejemplo la vi contigo y la vi con mi hermano hay veces que llevo a alguien más entonces es cuando las veo dos veces a mí me pasó así con esta porque fue más bien con personas diferentes no tanto que fuera con las mismas personas varias veces que a veces pasa ¿no? en este caso fue porque fui con diferentes personas que no la habían visto y por eso la repetí pero si hubiera tenido que decidir la hubiera visto una vez entendiendo perfectamente yo vi tres veces el cacarumano una conmigo pero bueno chavos ¿qué tal? cerramos o hablamos si tuvieran que decirle algo a Marvel ¿qué sería? o a ustedes mismos o a la audiencia que ve Marvel una frase del maestro Nolan o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano y eso les va a pasar de pronto ya ya están saturándose déjenme decir ¿por qué güey? ¿de dónde de dónde está mi payback por ver Echo? y pues bueno chicos con eso nos vamos a los seno comentarios como ven los seno mentarios vamos de volada creo que ahora no hubieron muchos un 2% de pila uy está rascando así si acabas el show como Spider-Man vámonos vámonos si no lo podemos ver este podemos hacer que se teletransporta la cámara de David si en caso de que fue los Game of the Year ah mira que padre solo hay 45 comentarios ¿en serio? no te los dejó caer todos hoy si hijo de su madre digo gracias Martín pero porque tenemos una visión donde hay 5 comentarios sin la sin la sin la interacción de Martín y de pronto no es que no había comentado yo siempre contesto y ahora no contesté porque creo que nos bombardeó este a destiempo si mira Javier primero Martín mira Javier convengamos que hay host vergas y de podcast y estás tú así cierro mis comentarios en tu show bien hecho de tornillo este Javi no me agarres a vergasos sobre el pie ya estoy bien ah si ah bueno Pablo eso si es y Sonic mi opinión si vale la pena si de hecho si Pablo si es si es una eminencia en Sonic pero no nos dejó su opinión en Sonic entonces avísanos ponos ahí Dark Mind aparentemente lo decepcioné porque dice Game Planet en serio Javi me caes bien pero Game Planet siempre ha sido una basura y sus empleados también y todo lo que relacionado a Kira porque tanto odio a Kira wey hay que hay que regresar a Dark al show que nos nos platique que hay ahí que meritan una invitación el mejor evento de eSports la respuesta es fácil y EGS organizado por Fiverr si de hecho si se entiende como de Fiverr con los invitados y todo eso está peleado el mejor debut Indie no Stray gana fácil porque es un gato si es que la verdad es que todo se lo va es que es que son cuando están cuando un Game of the Year están en esas categorías es como de si wey va a ganar va a ganar que vuelvan una generación de Pokémon de puros gatos luego es Call of Duty World Modern Warfare 2 en México yo lo quiero jugar nada más para que me muestren como es el Katepec posdata luego le sigo porque luego pierdo los comentarios y mejor publico esto eso de hecho fíjate que si me dieron ganas de jugar el Modern Warfare la campaña la campaña tengo ganas de jugarlo hay una canción de ¿quién habíamos dicho? banda MS ¿eh? sí verdad sí banda MS sí banda MS los que hicieron su crossover con Snoopy Dogg Snoopy Dogg la maldición de extrañar Snoop Snoopy Dogg mi cuate ah este va de Lax y también en ella tiene el avatar de la tía diciendo al mismo tiempo deja de deja de decir que tomen coca Javier Derrán sí eh lleva la coquita de hecho ahorita voy con una chicos tomen coca el agua es para perdedores y ustedes no son perdedores Bananita dice aplica para conseguir un pro control un pro controller para la Switch así es pero no sale más barato en realidad cuesta casi lo mismo pero te puedes comprar uno bonito las pijamas no se lavan la línea fina entre Javier entre ser ecológico y mugroso con la pijama de Smarley te entiendo mi viejo Martín aquí de aquí todo esto ni siquiera voy a decir Martín nos deja una biblia seguidita de interacciones que va tengo la duda enorme de la pues no es cierto tengo la duda enorme de qué peregrinación era ah vamos a irnos de peregrinación es que al principio era como de que un Game Awards lo transmitimos un 12 de diciembre y que estuvimos todos los involucrados evadiendo las peregrinaciones de la virgen acá acá si está cabrón si están en mi ruta porque yo vivo cerca de la villa yo si ahí tengo vecinos que si van con sus tortitas a darlas a los peregrinos yo ya estuve algún tiempo en eso si si dieron las tortitas o lechitas sin sin albur y las tortitas con albur es que es que paró y yo no pensé en el albur y cuando paró dijo ah no se está albur alburio a todos alburio a todos no si de hecho es padre o sea si fuiste a la virgen yo te di tu lechita es un desmadre en la ciudad y el aftermath si está aquí con leche chocolate ah que chido realmente si yo lo entendí ay ya que pendejo ya me voy ya me voy siguiente comentario culero lechete chocolate ya entendí huevos te lo escribo la segunda vez te lo dijiste ya huevos Martín Betornillo continúa las micas deportivas son aerodinámicas yo solo espero que Mario esté bien y no tenga piojos de hecho chicos tengo una confesión que hacerles Mario me dijo que no lo dijera pero es hora de decir la verdad Mario es el que se cagó en el corona repito Mario fue el que se cagó y por eso también es el que andaba haciendo slam antes de Miley Cyrus este abrir abrir amigos amigos la estabilidad mundial siempre abrir amigos siempre gran referencia de Seal con franco escamita ah si cierto si se va a hacer huevo los layoffs en tecnología están bien densos general salesforce amazon neta twitter google está dejando ah si cierto es que están corriendo un chingo de gente en todas estas compañías si cierto eso está cabrón porque amazon despidió creo que parte del despidieron tanta gente como twitter pero aparte ahí estaba la gente que trabajó en Alexa y todo ese pedo vale madre bueno quitan trabajo quitan trabajo son los mexicanos este no han visto este por ejemplo ustedes creen que los hayan corrido con una llamada en zoom nunca vieron el vato better.com que corrió un chingo de gente como así en una llamada que a esas alturas ni siquiera es una llamada en zoom es un stream del men diciendo no pues miren si están en esta llamada en zoom pues los corrimos la verdad me siento muy mal al respecto pero van a recibir un correo si no lo reciben avísenos porque ya o sea ustedes están corridos pero mejor avísenos que no les llegó el código el correo de confirmación para poderlos correr sabroso para poder correrlos a gusto lo de la insulina está bien denso no hay razón para el sobreprecio más allá del capitalismo si bueno también ahí es que me voy a me voy a extender pero fue el tema que hablamos de ahí les voy hoy no está Mario para detenerme wey la insulina cuesta como pon tu 10 dólares en hacerse y la venden como en 400 huevos a todos que chingado eso como estoy pagando la pinche este como se llama la que como se llama este papel con el que confirmas que tú tienes la propiedad intelectual la patente la patente pinche patente se pagó los primeros tres meses que empezaron a vender insulina no le quieren perder y aparte le ganan huevos es un tema en la industria farmacélica que fíjate que el pedo es de que si son si son muy son muy rampantes pero el pedo es de que a la gente lo malentendí cuando fue lo de las lo de las vacunas fue como nos quieren hacer todo son unos culeros pero no así son unos culeros porque quieren beneficiarse de la desgracia humana pero tampoco por eso toda la medicina es mala siguiente Javier con una pizca de poder jaja me dan pendiente sus empleados ¿cuáles empleados? yo les llamo freelancers ya aprende ya aprende los nombres de las armas David si estás muy meco en los platones galleta dice alley of late capitalism tus necesidades no son problema mío dice chale probablemente otra opinión un poco xenopopular pero llamazán no es ramen chido uff dice Martín que tu ramen sabía mierda es que es que es puritano porque está chido está chido y ahora ya todos aquí sabemos o sea no me lo vas a comparar con uno más tradicional eso sí no sí lo voy a hacer güey la neta todo el puto ramen sabe igual güey tienes que cagarla muy cabrón para que el ramen no sepa tan bien y también decir no es que este o sea es que él es más hasta yo hice ramen y me quedó bueno ahí está sí o sea yo también he cocinado ramen ahora no es que sea fácil es que si hay ramen es muy esto es la cosa es que es un platillo con tantos sabores güey que está muy cabrón cagarla está muy cabrón cagarla ahora yo personalmente como alguien que al igual que Martín soy un conocior del ramen y he podido probar y he podido probar el ramen original pues sí que es un ramen bastante competente y los que él que Martín conoce también son muy buenos que podemos argumentar y amasán es caro sí está medio mamón que no te dejen entrar si no traes a toda la raza también 45 baros es que no nos dejaban entrar porque nos faltaba un vato y decían no hasta que todos completos entran ellos que en general los restaurantes japoneses son así y también es como de comes y te vas o sea en one one también se tratan así es como llegas comes ya acabaste pues llégale pues sí es que no sale sí pero mira te voy a decir el pedo con este men era que había un grupo de japoneses que también estaban esperando y nos dejaron a nosotros entrar antes que ellos y el men se emputó porque no estábamos y era como de ay huevos güey está bien dejado entrar a los japoneses de todas maneras no es que estés al full güey no pasa nada pero se puso mamonzón el vato entonces bueno qué importa no pero puedes argumentar todo eso pero yo creo que el ramen de llamasán es bastante competente y el que probé que era de temporada de con trae curry lo recomiendo si sabía y también es eso es que es un ramen y aparte le pones curry pues es como de güey todo sabe rico güey pues obviamente va a saber chido los tienes que cagarla así muy 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 cabrón así como nomás se me cayó toda la sal encima parecido pero además acordémonos quien lo está diciendo el mismo que dice que casa de toño no está chido ah fue este pendejo martín neta te quiero un chingo pero pero step up your game porque la neta fui a desayunar a casa de toño y fue toda una experiencia también aprovechamos porque tenían los famosos este ¿cómo se llama? los que son cupcakes con 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 chitas estos ah manteconchas probamos unas manteconchas la neta estaban muy ricas pero el café estaba un poco amargo cuatro cuatro bigotes de cinco ya vi no había cambiador para bebés ya se murió la la pantalla por fin por fin se murió ya se murió que se pase lo voy a ahora se sigue oyendo ¿no? si lo sigues oyendo no tienes tipo C ¿eh? no tienes tipo C el del switch el del switch pues sí pero pues ya no se va a cargar ahorita sí ya pásate del lado de David pásate del lado de David tendré que romper la cuarta barrera sí Dabura ve con ellos paparapá listo hay que ver vamos a terminar ya 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 porque la verdad están buenos ¿eh? nosotros somos halcones y cazamos ofertones si tu a Mario qué asco Javier ya nada más te faltan sacos culeros y convertir tus tiktoks en masterclass huevos evidentemente no oye con razón lo vi como con cara de bebé triste a ver así a ver ¿ya está ahí? sí ya está pero está duplicado ¿se oye feo? sí no te escucho a ti pero yo me voy a escuchar duplicado en el video a ver ok ahí voy además tiene que apagar y prender cada vez que quieran hacer ahí está ¿sí? ¿me oyen? sí ok bueno una disculpa Patricio vamos rápido básicamente nos compararon con el master Muñoz este entonces a eso huevos o sea andaba agresivo esta semana anduvo agresivo gorras ¿verdad? sí no 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 16 es justo la escasez que se crea por la meta especulación y es cagado que hoy en día la producción solo se puede ver mermada por la sobreexplotación de los recursos ya no hay cosas yo por mamón dije ay no voy a preordenar mi Pokémon lo compraré ese día porque quiero sentirlo olerlo fue un Game Planet porque dije esto pase rápido corté corté a yo peleando con el tipo que porque ya no porque ya se le habían acabado chinga tu cola jajaja terminé en Liverpool y hasta me salió como un descuento de buen fin wow lo vamos a ver caleidoscopio hasta el final del show ¿por qué nos vemos caleidoscópicos? porque se fue ya el cuadrito de Patricio y se desacobó todo ya estamos cerrando no hay problema ya estamos cerrando sí tú amén y Martín está viéndonos ahorita diciendo no mi interacción ¿qué mamadas son estas Javi? ¿qué son estas mamadas Javi? ¿qué pedo? esto es pura mamada ¿qué son estas? esas son mamadas mejor pónganse una rola de coda me gusta coda ya mejor déjala rola ola yo ya mejor déjalas no más si se ve tornear a la mera si eres vetorcido vetorpedo vetormenta vetornente vetorcido vetornado vetorrente es que también ya el cotorreo del coleccionismo es que si llegan las cosas a retail los empleados los esconden sí es que es justo lo que estamos hablando de Game Planet que es un desmadre mucha rapiña ahí entre los empleados y a lo mejor tú lo harías no lo sé pues yo digo que yo me llevaría nada más el mío mi chanza el de los bueno sí el de los amigos y la colonia el del betonillo él es un empleado del Game Planet no sé cuánto ganes pero seguramente no es suficiente entonces este no es por mala onda pero yo siento que si tienes la oportunidad si ves ahí la oportunidad de sacarte una lanita pues la neta que chinguen a su madre los nerds que no se pueden comprar conseguir sus códigos debieron pensar antes de nacer en la miseria o sea está manchado pero es como bueno pues es que también como toda la gente que compra boletos o sea está muy rapiñoso pero ellos quieren lana todos quieren lana todos en esta vida quieren lana pero es que nos afecta a nosotros como consumidores y es por eso que capitalismo tiene sus errores la piedra tiene conflictos contra las ediciones especiales que ahora estamos hablando de piedrosos especiales en juego o sea este men que te está viendo estoy acomodando tú se compra ediciones especiales porque se quiere el extra y eso pero no se me hace chido comprar las dos cosas por separado si está culero tenía que comprarlas por separado de hecho hace poco en el próximo show vamos a hablar de una controversia bien interesante que está teniendo Limited Run con el vinil de Amanda Gucci entonces ese también va a ser lo voy a tener lo voy a tener aquí en el fondo de este show si adiós GJ llegaron el viernes de por eso llegaron hoy ah ya Javier llegaron el viernes David por eso llegaron hoy pero recuerden que este show es grabado hoy lunes es que David andaba en drogas perdón amigo el trabajo no sabía como Mero Simpson coleccionaba amigos o no ¿quién es Mero Simpson? yo no sé uno de nosotros dos es probablemente tú Pokémon súbete a mi moto Pokémon Moto Mami uf Moto Mami Moto Mami David perdón Martín yo jugaba TSG por allá del auge de Team Aqua y Magma es entretenido pero como solo jugaba con mi hermano no había mucho futuro ya tienes con quien jugar viejo pedor eres el único humano que conozco aparte de Roy que sabe jugar esa mamada enséñanos y no nos criticas por coleccionar nuestro dinero en mamadas ¿quién? Martín ah ¿a poco? él sabe güey él dice que él sabe jugar en la época que salió este Magma y Aqua o sea cabrón fíjate güey se está revelando como ese como ese sabio ancestral que es el viejo loquito de la calle yo estuve cuando salieron las primeras cartitas que te critica de esas son mamadas y de pronto llega te voy a explicar mi pasado como campeón mundial de Pokémon cartas y de qué no mames es que me volví tan cabrón que por eso dejé de jugar y esa no mames están bien baratos tus pomos proceden a bajarles las cosas gratis ya entendí qué peregrinación me están diciendo que quien gana los Game Awards es la virgencita de Guadalupe güey no sabía ni qué peregrinación sabía hablábamos ya lo sabe fake mexican fake mexican güey Carlos Name es una mamada siempre jajaja era un ARG entretenido es un ARG entretenido pero el día que se infiltró al área 51 ah sí si vieron es que ustedes no están tan al pedo de Carlos Name el güey que es que digo que ese güey que hacía cosas así como paranormales que el peor es que fue como en lugar de bajarle y decir ya hasta aquí acabo mi arco donde pasan cosas raras en mi casa el men fue al área 51 voy a buscar cosas raras en todo el mundo sí no ahorita ya hace tiktoks de oigan y si y si Zeus se cogió a María y en realidad este Jesús es un semidiós hijo de de Zeus hijo de este pendejo güey que está diciendo que pedo terminó haciendo videos de duendes güey así de no pues hoy traje a mi duende y le doy la de comer y lo voy a dejar al cementerio y digo güey ya ya cierra tu cuenta ve a hacer otra cosa no sé sal a tocar pasto porque es que lo padre de su mame era que de cierto modo podías creértelo me explico si le podías comprar que pasaban cosas raras en su casa que de pronto llegaba y habían cosas que se volteaban o sea era chido era terror básico pero cuando el peor es que agarra fama y el güey dice le voy a subir full entonces pues bueno hay justo Martín sobre los gnomos hay un que es que servicio en la dark web donde ponen gnomos de jardín en tu casa y les ponen marca estoy estigando de por vida y hasta los tunean o sea que los contratas y de pronto aparece un pinche gnomo quiero que le vayas a dejar un gnomo a este güey que me caga y que diga algo así como de alimentame o algo así oh no pues uno que otro pedo si andan sacan güey Martín subió una tesis sobre los game awards hay más hay más hay más contenido aquí que mi tesis javi 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 no mames lo leo lo leo mejor lo invitamos para hablar de los de los game awards pero ya que ya que seda ya que seda o sea para el otro con ese comentario que acaba de poner se acaba de ganar una obligada a que esté aquí es que ve el primer comentario dice parte uno él lo sabía es que el pedo con todo lo que rodea el esportismo es que justo igual no caen en el gusto de todos pero a veces si es entretenido ver un match como si fuera un partidito y todo lo demás como el coach o la figura es solo relevante a la gente que topa la escena bueno de los primeros premios juego más anticipado como viejo que le grita a las nubes parece raro premiar el hype exacto si esa es una mamada muchas veces son puras expectativas depositadas y no sabemos que van a dar pero pues mi voto fue para Alfonso Tirso Cuarón y que David toque lo que le falte desarrollo me hace preguntar que están queriendo decir el primero un juego esperado pues nada más es el premio a que compañía que marketing ha hecho mejor su chamba con adaptación agárrenme toma y si lo agarramos el cabrón wey no manches a ver va ja 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 los lugares de Uncharted y Sonic son pura son pura cuota para tener más de dos competidores son bien divertidas pero hasta ahí si un día las topo en el 5 por el 5 las dejo ok Cuphead Show por más que me duela completamente olvidable igual es entretenida pero más allá de los lols no construye alrededor ahora Arkane es un asqueroso despliegue de unidad ja 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 la historia es concisa no es nada del otro mundo pero afianza y desarrolla cada uno de los personajes e incluso tiene chance de crear lazos con algunos de ellos por Ana ¿qué es? por Ana torcidos que sean que sean su propósito están muy vergas dijo la intriga igual es un Javier tropos de rant pero funciona oh que la verga oh que la verga y obviamente la dirección es un art de arte es una belleza los detalles y vestuarios y personajes son súper entrañables visiblemente ella pornell como Jinx es hermoso me sorprende que de rant no flipe con el con el con que que mi esposa es B eso ya lo sabemos por eso esta es una gran serie y puta cyberpunk no mames cyberpunk ah no este es como Javier Ibarreche cyberpunk no mames cyberpunk tienen que ver esta serie por cierto spoilers este es un hermoso no solo por la capacidad de trigger como estudio pero siempre es un deleite ver personajes creados por Yoshimari si cierto desde main hasta kiwi o dorio te hacen igual crear un relacionamiento con ellos y quererlos al punto de que duela obvio Rebeca se lleva las palmas nosotros que a huevos wey y no dijo a David wey a Tutocayo no lo mencionó le valió madre en cuanto a la historia igual te mete a lo que significa vivir en Night City vivir y como funciona la sociedad y el dolor y la frustración que llevan a David aquí nuestro servidor a tomar las decisiones que lo llevaron al final ah ya ya sé wey todos esos diálogos internos que tiene para querer llegar a la cima y obvio que lo que envuelve el enjanciarse y el cromo es cyberpunk puro el humano sucumbiendo a la tecnología que lo seduce y está como logra robarle su humanidad es bellísimo y si puede que se sienta inconexo al paso de David con el Sandivistana de Santo Domingo ya que es fuera de pantalla también es un reflejo de su desapego con la humanidad pero soy pero soy yo rellenando huecos que por cierto si hay un par de de hecho puso rellenando huevos pero a lo mejor si quería rellenar huevos tal vez es como que por cierto si hay un par de escenas donde está se está está siendo modificado de hecho si sale sale este David cuando cuando le está metido tal como pero no que se corjera o sea creo que mi corazón está con Arkane ah no mames wey todo ese desmadre a cyberpunk para darle el premio a Arkane huevos wey no le gusta llamas ni casa de Toño o sea no ahí está mi argumento que pésimo esto si es un trash taste posdata de que hablas Javier toda película se resuelve con un dance off debe ser al menos nominada nah piche Sonic huevos ok ahí va la parte 1 huey no ma dejo de comentar cosas sin relevancia Gemawarts parte 2 podría opinar de las cats pero ya me aburrí yo solito jajaja ay no es cierto eh mejor creador de contenido debería dárselo a Vincel Castro no no perdón deberían dárselo a el tiktok de xenomenoide mezclavizó dibujando por 31 días wow si gran tiktok este en general creo que este show se fue por la borda a la verga huey tienes la audacia de decirte eso después de como lo odio en general creo que el show se fue por la borda hablaron de todo menos de lo que realmente importan los Game Awards los World Premiere bueno si es cierto World Premiere si es cierto World Premiere es que es eso es un E3 con relleno de premios que la neta ahí les va ahí les va una teoría rápida la razón por la que se ve feo por eso mira nada esto decir llevamos dos horas de show me vale madres nos mama hablar no está Mario puede durar si queremos no tenemos límites son dos horas sin Sonic vamos a decir puras pendejadas me gusta el pinche exceso dos horas sin Sonic dos horas sin Sonic este World Premiere del multiplayer me gustaría que ganara Splatoon 3 Overwatch por más que lo amé su comunidad jode mucho el multiplayer y en resumen creo que realmente creo que creo quien realmente refleja lo que es un multiplayer en esencia es las tortugas ninja nah huevos es que eso es local nah wey yo amé yo amé a Javier jugando a las tortugas ninja si wey la neta lo mejor que ha pasado a las tortugas ninja soy yo durmiéndome es lo mejor que se juega solo esa madre se juega solo tenía muy buen equipo igual el problema de Overwatch es que necesitas un chingo de coordinación y un team como nadie quiere jugar con Martín pues no lo ha disfrutado y hay que jugar con él así como él juega con nosotros Splatoon pero le gusta más Splatoon yo lo sé Halo Oli Oli World Javier dando a los head-ups de las ofertas confirma que es un pichón de igual con a huevo Foglo de Fighting Game si está denso y lo más justo ya que expusieron la lógica de Maximiliano Chambo ah no madres que usa para separar a Shifu de los demás aparte hay un tema con el nombre de la categoría porque es Best Fighting con el nombre de la categoría entonces es ambigüedad si se mamaron yo voy por DNF que era el que yo había dicho porque es el concepto de D&D ¿qué? porque es meter el concepto de D&D a otro lado y está chido que los peleadores no tengan ni nombre sino un rol ah chingazo no lo sabían pues hay que jugarlo ¿no? porque al final eres tú que aquí nos vamos con lo de la anticipación pero espero de corazón que este año que que el año que viene Street Fighter esté compitiendo y compita contra Project L ah y por cierto Taken 8 uf grandes tiempos para que te guste el fighting grandes tiempos para ser Eric básicamente sí saludos este postdata Oilo Maximilian Dude Justin Wong ah nos puso a todos jugar con el stick es para juegos retros pues fíjate que eso se lo copia Maximilian Dude así que sé que ese güey está de acuerdo conmigo este postdata Street Fighter tiene Jetta de ser el más Street Fighter desde Third Strike ok mejor juego de rol ¿dónde está Delta Run Chap? está donde debe Delta Run está donde debe o sea no nominado lo del VR lo del VR no sé si también tenga chat de voz de proximidad eso me parece una chulada mejor soporte a comunidad cualquiera menos es Escarlata y Violeta efectivamente eh Cult of the Lamp para presidente jaja es chido porque justo es administración de recursos y roguelite los dungeons son divertidos y los boss fights una chulada Strayke pinches gatos wow o sea el solito fue a darle un putazo a Dark a Dark Trisman tres man I was teenage ex colonist es el pinche juego que no sabemos ni qué pedo es el que se juega en la condesa ah chale sí porque por todos los que se fueron a vivir a la condesa desplazaron a los a los pobladores originales y ya acabamos solo nos saltamos como 40 como unos otros 20 comentarios pero no digas yo he decidido que que aquí que aquí vamos ya leímos la carnita sí güey no hemos comentado una vez leíste a Dark sí a Dark sí ya leí a todos está bien está bien ahora yo no comenté ahora no comento regularmente él comenta cuando no ve el show donde se lee entonces es una relación rara con sus comentarios de hecho voy a comentar para no ver el siguiente show y voy a quejarme en el siguiente sí de hecho pero sabes qué vamos a aprovechar nos faltó un comentario que dice bueno y ya entonces no estuvo pero nos hizo falta bueno bueno este y pues bueno chicos muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy este micro xenomenoide que duró dos horas pero mucha carnita hablamos mucho de Wakanda Forever Pokémon más de lo que deberíamos y fútbol más de lo que pensamos FIFA no eso estuvo chido esa fue la mejor tangente que hemos tenido en mucho tiempo la verdad este y pues la verdad muchísimas gracias a Patricio por acompañarnos dos horas hablando de Pokémon muchas gracias por la invitación saben que los amo y eso es difícil porque a mí pocas cosas me gustan y xenomenoide es una de ellas entonces están ahí en un lugar de mi corazón al lado de la trilogía de Batman de Christopher Nolan eso es mucho es muy alto de Endgame de o sea pocas pocas cosas ocupan lugar ahí wow eso sí eso sí es no sé cómo no sé cómo me siento obligado a hacerlo mejor la próxima vez de hecho sí tú querías que faltar la próxima vez ajá no te fes pendejo si faltas tú quién chingados va a estar wey ah no está muy ocupado no estando aquí saludos esta es la parte que nadie llega si quieren pon los 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 créditos ya vamos muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Ceno Show tal vez y solo tal vez esté yo solito ¿qué? ¿y qué sería? ¿eh? pues ya ya a estas alturas ya es un monólogo de Franco Escamilla wey de Franco Escamita seguramente